naruto mi esposa es kaguya 261 280 zorro novelas ligeras si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro patreon nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia de todo corazón muchas gracias capítulo 261 en el valle del fin tsunade y akira están volando en el aire en una confrontación bolas de fuego llenaron el cielo iluminando todo el cielo nocturno entre el cielo y la tierra estaba completamente iluminado los rostros de los dos eran extremadamente dignos y estaban llenos de preocupaciones por esta batalla esto no es una fiesta es una lucha a muerte aquí ahora realmente quieres dejar que el mundo fluya hacia ríos de sangre él respondió con calma tsunade ahora estás parado frente a mí entonces debes saber que eres una persona más que puede decidir el destino del mundo pero la premisa es que quieres matarme después de estas palabras la atmósfera entre los dos cayó en vergüenza al instante tsunade miró solemnemente a akira frente a él ha cambiado ya no es tan joven como solía ser la mitad del cabello se ha vuelto blanco y su tez es extremadamente pálida su cuerpo anteriormente alto y recto también estaba un poco doblado es mayor cuenta su edad aquí ahora ya es un tío de mediana edad de unos 40 años desde un niño hasta un tío de mediana edad su vida es realmente agotadora sólo quiere tener un hogar estable esposa e hijos risas ya es suficiente pero afortunadamente el destino le jugó una mala pasada se embarcó en el camino de destruir el mundo no sólo ha cambiado su edad sino que tsunade descubre que ya no es el joven que conoció al principio era tan elegante en aquel entonces en ese momento era tan soleado y ahora hizo que el mundo entero se desangrara en ríos tsunade no cree que a kiara sea un gran pacifista en absoluto como ella lo entendía lo único que le importaba era tener gente a su alrededor a kiara está muerto dijo tsunade en voz baja a kiara sabía lo que tsunade quería decir es decir el a kiara que ella había conocido ese chico verde está muerto el aura alrededor de tsunade aumentó lentamente y ella lentamente se acercó a kiara que huyuan lo vio su rostro estaba cubierto de lágrimas su expresión era triste y murmuró suavemente la voz era tan baja que a kiara no podía escuchar lo que estaba diciendo en absoluto de repente tsunade frente a él desapareció a kiara sólo vio unas pocas lágrimas en el aire el arte del escape y la aniquilación del yin y el yang una enorme energía surgió detrás de ki huyuan sólo por un momento con un estallido el cuerpo de ki huyuan se convirtió en polvo y desapareció tsunade se quedó en el aire con lágrimas corriendo por sus ojos incontrolablemente pensó en el ex ki huyuan el hombre que la amaba tanto la razón por la que lloraba no era porque ki huyuan estuviera realmente muerto lo que lloraba era que el ex ki huyuan nunca volvería detuvo las lágrimas y miró hacia adelante en silencio ki huyuan sal te siento antes de que cayeran las palabras de tsunade una enorme criatura con forma de dragón apareció frente a ella y la atacó recordó que ki huyuan usó esta técnica y fue esta técnica la que casi la mata sin embargo al final fue rescatada por ki huyuan el nombre a esta técnica es jingumen cielo nocturno el arte de lo psíquico gifold rasomón una enorme estatua de madera con cara de fantasma y nueve caras descendió del cielo y con un estallido se bloqueó frente a ellos dos aquí ahora no se detuvo ahí y sus ataques se sucedieron uno tras otro shen lu de tianzen en un instante hubo un fuerte viento en el valle del fin el lago en calma sobre el suelo está surgiendo levanta las olas monstruosas todo tipo de animales y plantas que viven en el interior sintieron la fuerte fuerza repulsiva que los oprimía sin aliento en un instante boom 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 antes de que nagato muriera usó este truco para crear un lago circular gigante en la tierra de la lluvia en el libro original todo konoa fue destruido en un instante pero ahora ki huyuan usó este truco para cambiar completamente el terreno del valle del fin todas las criaturas que vivían en el valle del fin murieron en un instante tsunade que estaba en el centro sintió esta poderosa repulsión como desgarrar su cuerpo aparte pero en el modo de los seis caminos del samsara ella a ella no le importan estas cosas en absoluto una fuerza repulsiva emanó de sus ojos resistiendo el control de ki huyuan la interacción de las dos fuerzas hizo que este ninjutsu careciera de sentido tsunade quedó fuera de control en un instante aquí ahora nunca pensó en resolver tsunade en el modo six pad sólo con este truco su propósito al hacer esto era sólo probar las habilidades de los ojos de reencarnación de tsunade como resultado de la prueba ki huyuan obtuvo dos datos primero el ojo de reencarnación de tsunade tiene el efecto del movimiento espacial porque antes de esto tsunade desapareció directamente no debido a un movimiento rápido en segundo lugar todo puede ser aniquilado es muy similar a la función de buscar tao jade aquí ahora usó el avatar de madera para probarlo un poco antes y el resultado se convirtió en polvo en un instante la razón por la que aquí ahora es tan cauteloso es por un lado el hábito de los ninjas por otro lado hay demasiadas cargas sobre él y el actual él no lo representa sólo tenía que ser cauteloso esperando que esta batalla se podría ganar el ninjutsu ordinario la capacidad de los ojos primarios de la reencarnación no puede causar ningún daño a tsunade en absoluto entonces apareció de repente frente a tsunade y dijo en voz baja método inmortal seis cienas land un guangia un colmillo de luz que contenía una enorme energía atravesó el pecho de tsunade con una boca nada no había ningún rastro de sangre en el aire resultó que la velocidad de tsunade era demasiado rápida dejando una enorme imagen residual en el aire tsunade apareció de repente frente a a kiara y el aire a su alrededor libró instantáneamente a una alta frecuencia corriendo hacia a kiara método inmortal escape de madera arriba de la tubería una enorme estatua de madera apareció entre ellos dos tenía metros de altura y estaba lleno de innumerables aberturas inmediatamente después innumerables cañones de aire comprimidos por senjucha cra corrieron hacia tsunade el aire vibratorio de alta frecuencia chocó con el cañón de aire con un chirrido hubo un sonido áspero en todo el valle del fin y luego una enorme ola de aire salió volando a lo largo de la boca del valle en el camino innumerables árboles fueron cortados en pedazos el huracán duró más de 10 kilómetros antes de detenerse todos los árboles a lo largo del camino se convirtieron en terrones y luego todo se convirtió en polvo no quedó nada en ese momento en dirección al valle del fin dos imágenes residuales aparecieron en el aire chocaron rápidamente y luego se separaron rápidamente el duelo de artes marciales de alta velocidad ha alcanzado el nivel de dos personas y nadie puede hacerle nada al otro incluso si puedes aprovecharlo ocasionalmente no podrás lograr una muerte de un solo golpe los dos se separaron tácitamente y sus miradas se encontraron aquí ahora dijo primero tsunade no esperaba que tu ninjutsu más fuerte se desarrollara de acuerdo con lo que dije siempre pensé que era tu habilidad de reencarnación tsunade de repente sonrió y dijo si dijiste una vez incluso el aire más común si vibra a alta frecuencia se convertirá en algo que cortará toda la dureza del mundo no esperaba que lo hicieras aquí ahora suspiró tsunade de repente miró aquí ahora con una sonrisa misteriosa pero sabes cómo lo desarrollé sabes tú mismo no lo sabes en ese momento el aire en todo el valle del fin zumbo aquí ahora sintió que el aire en su cuerpo era impulsado por el entorno y comenzó a vibrar a una alta frecuencia si esto continúa morirá justo cuando estaba a punto de desatar al dios del trueno volador se levantaron barreras alrededor del valle del fin este es el encantamiento que bloquea el espacio aquí ahora ya no puede salir y este lugar se ha convertido en el campo local de tsunade siento que el código es muy lento con un estallido apareció una herida en la cara de ki yuan fue cortado por el aire sangre roja brillante fluyó papapá fluyó por las mejillas cayó al agua del lago y desapareció en un instante el aire circundante vibraba a alta frecuencia y no se acercaba a ki yuan vio que tsunade no iba a aniquilarlo en un instante entonces se detuvo el arte de las hadas aquí ahora lo sabes la razón por la que puedo despertar los ojos de las reencarnaciones por tu sangre tsunade miró a kiara en silencio a kiara preguntó desconcertado ya lo dije cuando hablé contigo en el país de hierro porque volviste a hacer la misma pregunta tsunade dijo el motivo a continuación ya que lo sabes alguna vez te has arrepentido la superficie del lago está muy tranquila y todo el valle del fin parece haberse calmado en un instante los pensamientos de ki yuan se dirigieron a la hermosa y hermosa época en la que era joven en ese momento sin preocupaciones en ese momento la primavera es cálida y las flores florecen en este momento a kiara piensa mucho piensa en el pasado y el presente a kiara akura shizune kai y kabuya finalmente pensó en tsunade en ese momento ki yuan la miró con ojos extremadamente firmes lo lamento mucho método inmortal escape de hielo sello de 10.000 reinos en el cielo aparecieron innumerables superficies de hielo se grabaron hechizos de sellado en el hielo las nubes oscuras desaparecieron en un instante la luz de la luna brilla sobre el hielo emitiendo un halo suave la superficie de hielo estacionaria de repente comenzó a acelerar hacia el suelo y se precipitó hacia abajo uh por dónde pasa todo está sellado las palabras de a kiara rompieron la última insistencia de tsunade en lo profundo de su corazón en un instante su corazón está muerto zen ki yuan también está muerto el aire vibratorio de alta frecuencia llenó todo el valle del fin en un instante corrieron hacia ki yuan con sus pupas boom 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 el ataque más poderoso de a kiara se precipitó hacia tsunade después de controlar el aire de alta frecuencia y correr hacia a kiara convocó al kunoura somón para resistir el ataque de a kiara lo mismo ocurre con a kiara con innumerables pergaminos de sellos de risizo que aparecen a su alrededor resistiendo el ataque más fuerte de tsunade la gente de muye villaje lo sintió la primera vez que los dos pelearon innumerables ninjas corrieron en dirección al valle del fin los que corrieron al frente fueron inata y shikamaru quienes fueron los primeros en notar la anomalía cuando las nubes oscuras en el cielo se aclararon y la luz de la luna brilló sobre la tierra vieron innumerables caras de hielo corriendo hacia la tierra este tipo de escena los hace inolvidables toda su vida es un poder que no pertenece a este mundo sus cuerpos temblaron y eran como hormigas frente a esta fuerza cada vez más personas vinieron a apoyar jiraiya cuarto okage tercer okage segundo okage primero okage uzumaki kusina uzumaki mito uzumaki naruto innumerables personas se detuvieron deteniéndose en un lugar a cuatro kilómetros del valle del fin este tipo de poder hace que a todos les falte el coraje para dar un paso adelante en ese momento la primera generación del okage se levantó como la reencarnación del suelo sucio aunque tenemos una fuerza irresistible por delante cuando perdió con oa el coraje para seguir adelante después de que la primera generación del okage terminó de hablar corrió hacia el valle del fin sin demorarse el que estaba detrás era el ninja de con oa que comenzó a moverse con gran miedo jiraiya uchiha sasuke aruno sakura segundo okage tercer okage y no ten ten shizune kai li uzumaki naruto inata inata nejiryu ga innumerables ninjas de conoa se convirtieron gradualmente en un torrente corre hacia la dirección del valle del fin aunque tienen miedo con oa ninja considera la muerte como su hogar boom 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 una enorme onda de choque estalló en la ubicación del valle del fin el mundo entero fue impactado por una poderosa corriente de aire la suave luz de la luna y el cielo y la tierra vibrantes componen una imagen magnífica después del shock eijue se escondió en la oscuridad del valle del fin observó la situación en el campo y se fue en silencio eijue que tiene seis puntos fuertes es la segunda opción de ki yuan si pierde cuando estaba a punto de morir era hora de que el juan hiciera un movimiento el propósito de ki yuan es garantizar que la organización akatsuki esté del lado que gana la guerra pero es obvio que el comportamiento de eijue muestra que ya no es necesario en el valle del fin a kiara ganó déjales el siguiente tiempo a ellos dos eijue no volvió la cabeza hacia atrás y salió corriendo del valle del fin la dirección de mil metros de la gente de conoa es el valle del fin y ni siquiera pensaron en ello innumerables ninjas se convirtieron en torrentes y corrieron hacia el valle del fin en este momento nueve personas vestidas con nupes rojas con un fondo negro aparecieron frente a todos en conoa detrás hay más de dos clones blancos e innumerables fuerzas aliadas en el momento en que la batalla entre los dos más fuertes del mundo llegó a su fin la guerra estalló afuera y el can dio un paso adelante miró en silencio a las innumerables personas de conoa y dijo con voz profunda este camino no va a funcionar método inmortal escape ardiente hoja que fluye como fuego en el cielo innumerables bolas de fuego aparecieron en un instante corriendo hacia el suelo innumerables ninjas liderados por akatsuki corrieron hacia el campamento de conoa la guerra para destruir la aldea de conoa ha comenzado oficialmente inata no participó en la guerra conocía la fuerza de su honin en esta guerra de gran escala en la guerra con la participación de innumerables potencias de nivel kage la enorme barrera fuera del valle del fin no sólo bloqueó el espacio sino que también impidió posibles visitas inata decidió ir al valle del fin para encontrar al maestro tsuna de en el río subterráneo muy pocas personas conocen este río oscuro y ella también lo descubrió por accidente mientras participaba en la misión de perseguir a sasuke no iba a llevarse a nadie con ella porque lo sabía si tsuna de sama está muerto es inútil traer más gente allí inata giró la cabeza para mirar la horrible batalla shikamaru que estaba a su lado no supo cuando corrió hacia la línea del frente miró a sus compañeros que estaban peleando peleando sangrientamente vio que innumerables ninjas de konoa se estaban sacrificando decidió que debía traer de vuelta al maestro okage sólo el maestro tsuna de que ha alcanzado el modo de los seis caminos puede detener todo esto ninghi tian tian sakura mis compañeros mis compatriotas deben tener cuidado traeré de vuelta al maestro tsuna de y organizaré todo esto valle del fin la escultura entre uchi amadara y senjubasi se ha derrumbado conviértete en piedras rotas y cae al fondo del lago en la superficie del lago una persona estaba sentada tranquilamente mirando la luna en el cielo y la otra persona estaba sostenida por un pequeño árbol que crecía en el fondo del lago ambos estaban chorreando sangre el hombre sentado su rostro está solitario y triste la luz de la luna brillaba sobre el lago y la brisa pasaba haciendo que el lago brillara y ondulara mirando desde la distancia eran dos personas sangrando esta es una escena muy triste tic tic aquí huyuan que estaba en el encantamiento del valle del fin la sangre fluía de su cuerpo deslizándose lentamente por las yemas de sus dedos cayendo sobre el lago en calma haciendo un sonido se puso de pie y caminó suavemente hacia el lado de tsuna de perdiste en este momento el cuerpo de tsuna de estaba cubierto de sangre roja brillante el chakra de su cuerpo estaba agotado y yacía tranquilamente sobre el bloque de madera hecho por aquí ahora aquí ahora no parecía haber pensado en pedirle a tsuna de que respondiera en absoluto y se sentó suavemente a su lado después de cepillar su cabello desordenado y acariciar su rostro tranquilo que huyuan la miró con mucha ternura cuando desperté del cementerio les dije que llevaba ocho días despierto en realidad les mentí yo era una persona común y corriente en ese momento y tenía miedo de decir la hora en que me desperté lo atrapas para la experimentación humana de hecho en ese momento cuando desperté del cementerio habían pasado cinco años los ojos de aquí ahora estaban rojos y su expresión era extremadamente triste en realidad es gracioso cuando pienso en ahora es sólo mi especulación maliciosa sobre el mundo de hecho incluso si lo dijera no harías eso en absoluto lo sabes después de que me rescataste en el cementerio una vez juré que te dejaría vivir felices para siempre pero al final por caguya todavía no pude hacerlo aquí ahora de repente sonrió con ironía efectivamente la vida siempre está llena de burlas y drama de repente apareció una onda en el lago extremadamente tranquilo aquí ahora lo notó pero no le importó en absoluto pero continuó contándole a su nade que yacía en el suelo sobre el pasado me preguntaste antes me arrepiento de haberte salvado y haberte dejado despertar el ojo de la reencarnación es ridículo pensar en eso te mentí en ese momento pero no podía mentirle a mi corazón sabes yo nunca me he arrepentido de haberte salvado después de decir esto las lágrimas estallaron en un instante en lo más profundo del corazón de ki yuan había una tristeza infinita se acercó suavemente arregló la ropa de chunate y lavó la sangre de su rostro con agua quería que ella fuera tan hermosa como cuando lo conoció en ese momento qué bonito sería si la vida fuera tal y como esa primera vista unos a otros mostrando el lado más bonito aquí ahora abrazó suavemente el cuerpo de chunate y caminó hacia adelante lentamente las lágrimas corrieron por su mandíbula y golpearon su rostro detener ki yuan se detuvo y hizo una pausa miró a chunate en sus brazos en lugar de seguir la petición de la voz continuó caminando hacia adelante ocho diagramas 186 palmas el dueño de la voz corrió al lado de aquí era en un instante ella era innata cuando aparecieron ondas en el tranquilo lago aquí ahora lo descubrió escape de malera el arte de entrelazar ramas de repente innumerables ramas crecieron en la superficie del lago corriendo hacia innata en un instante aquí ahora capturó a innata dejándola incapacitada aquí ahora no lo hizo y caminó hacia adelante al ver el rostro triste de aquí ahora innata comenzó a pensar en su situación actual después de un rato no tuvo miedo pero gritó en voz alta deja el cuerpo de chunate sama aquí ahora estaba atónito si chunate está muerta en el momento en que la batalla llegó a su fin ya está muerta de hecho fue aquí ahora quien debería haber muerto chunate fue quien sobrevivió es sólo que ella dudó en el último segundo de su disparo chunate que estaba pensando en ese segundo esta será la pesadilla de la vida de kyu juan kyu juan detuvo las lágrimas en su rostro giró la cabeza para mirar a innata que estaba luchando por liberarse de la esclavitud de mudun y dijo innata tienes miedo a la muerte innata no tiene ningún miedo y la razón por la que no tiene miedo no es por lo fuerte que es su cualidad psicológica fue ella quien vio la tristeza en el rostro de kyu juan y no había ninguna intención asesina en sus ojos nadie no le teme a la muerte y yo no soy una excepción pero hay algunas cosas que hacen que la gente ignore la vida y la muerte aquí ahora dijo estás aquí para traer de vuelta a tsunade si es una pena llegar tarde la tristeza en el rostro de kyu juan no podía desaparecer en absoluto dijo con una expresión solitaria si es una lástima que hayas llegado tarde después de terminar de hablar el mutun de innata desapareció a kiara la miró luego tomó el cuerpo de tsunade y se alejó innata gritó a kiara puedes devolverme el cuerpo de tsunade sama y lo que le respondió fue el valle del fin vacío kyu juan que ya había usado flying thunder god en este momento desapareció el corazón de innata es extremadamente complicado escuchó claramente las palabras de kyu juan y vio el rostro triste de kyu juan vio a tsunade sama muerta no sabía qué sucedió durante el valle del fin pero sabía que los rumores de konoha eran ciertos tsunade sama una vez se enamoró de a kiara la tierra del fuego la tierra del clan de las mil manos y el cementerio donde resucitó a kiara la florita que alguna vez vendieron a kiara y tsunade ahora ha sido restaurada a 50 metros bajo tierra la luz es tan brillante como el día la expresión del rostro de a kiara era extremadamente tranquila y suavemente puso el cuerpo de tsunade en el ataúd hecho de florita una de sus manos acarició suavemente el rostro de tsunade al ver su expresión inexpresiva a kiara de repente se rió se rió a carcajadas pero la desolación en su risa hizo que la gente se sintiera triste detrás de a kiara apareció una silla transformada a partir de un escape de madera y se sentó sosteniéndola con ambas manos y miró en silencio a tsunade en el ataúd su espíritu comenzó a estar en trance y varias alucinaciones aparecieron frente a sus ojos vio a kaguya corriendo por los campos con kaguya hace miles de años los dos estaban cansados de correr recostados en el pasto mirando el cielo azul vio el recuerdo de kiara eso fue hace 18 años fue a la tierra del agua para realizar una misión allí rescató a una mujer su nombre es yekan a partir de entonces se enamoraron vio innumerables personas e innumerables cosas los dos recuerdos son más o menos iguales pero los detalles están sesgados frente a sus ojos se reproducía como una presentación de diapositivas asistió a la boda de mute y kai en ese momento los dos aprendices se rieron felices y le contaron la dulzura xianglin junumalu y bai tres niños corrieron hacia él gritándole al maestro queriendo dulces de él mizumuzuki uzumaki natsuichi otaru subaru madai uchi afugaku konoha cuyo nombre aún se desconoce la mujer ninja que lo recibió por primera vez pensó en muchas cosas la persecución de nagato el dolor de yaiko la lucha de toad sensei la crueldad de witte snake sensei el idealismo de kisame la lucha de uchi amadara vio a xiaonan que siempre estaba sufriendo en la vida shumi wu yuezi que se contuvo frente a él xianglin que dudó en hablar yekan que lo apoyó en silencio y kaguya que derramó lágrimas al final se vio a sí mismo en un ataúd claustrofóbico viviendo sólo durante cinco años años punto se hizo un ovillo golpeando mecánicamente el sarcófago hecho de fluorita punto está lleno de desesperación por la vida se suicidó innumerables veces pero al final volvió a la vida con una fuerte autocuración cinco años es poco tiempo en la vida pero para él fue como pasar por innumerables reencarnaciones oscuras frente a sus ojos apareció una figura ella es joven y hermosa ella salvó a ki yuan la ilusión frente a ti ya no avanza estaba fijada en esa mujer joven y hermosa ella es tsuna de la mujer que se salvó del infierno la ilusión frente a él desapareció poco a poco y vio a la mujer yaciendo tranquilamente en el ataúd en el corazón de ki yuan había una desgana infinita por la vida las lágrimas empaparon sus ojos y una sonrisa apareció en la comisura de su boca parecía reír y llorar al mismo tiempo como era de esperar lo que quiero es un mundo cálido aquí ahora caminó silenciosamente frente al ataúd con una mano apoyada en el hombro de tsuna de un escalofrío salió de su mano el chakra se transformó en agua y llenó todo el ataúd y luego en un instante se convirtió en hielo el ataúd está hecho de fluorita luminosa y el interior es cristalino condensado de hielo dentro estaba la muerte tsuna de su ropa está limpia y su cabello no está desordenado parecía estar dormida muy tranquila un triste ki yuan de repente se rió sonrió fácilmente como si todas las pesadas cargas de su cuerpo hubieran sido levantadas caminó lentamente hacia el exterior justo cuando estaba a punto de irse miró a tsuna de entre los arbustos y dijo en voz baja te despertarás pronto y en ese momento verás un mundo diferente la voz de ki yuan todavía resonaba bajo tierra pero en un instante su figura había desaparecido sin dejar rastro lo que quedaba era un cementerio vacío lleno de luz y tsuna de quien murió en el ataúd en la madrugada del 63 de mayo akatsuki organizó una guerra contra konoha a kiara participó en esta guerra y al mismo tiempo también fue el creador e iniciador cuando la batalla entre él y el quinto okages en jutsuna de llegó a su fin también anunció la comienzo de la guerra bajo el liderazgo de yekan la organización akatsuki y konoha estallaron la guerra más trágica del mundo hasta ahora fuera del valle del fin hubo un total de 50 participantes en ambos lados de esta guerra nueve ninjas de konoha y 25 fuerzas aliadas ninja los 16 restantes son el ejército liderado por el extrainjo del país de hongra y ahora el primer ministro de shinobi la estructura interna del ejército de la alianza ninja se divide principalmente en dos tipos uno es un ejército construido por ninjas su tarea principal es eliminar y unificar a los ninjas hostiles que aparecieron durante la guerra y liderados por los daimyo del país del arco iris se seleccionaron civiles de todo el mundo para formar un ejército ordinario el objetivo principal es eliminar las fuerzas civiles hostiles que surgieron durante la guerra de unificación ocupar la tierra de los ninjas guardianes mantener la armonía y la estabilidad en el mundo civil 50 humanos participaron en la guerra con el valle del fin como campo de batalla se libró una gran guerra la gente de konoha villaje independientemente del sacrificio atacó la línea de defensa del ejército de la alianza ninja y quiso ir al valle del fin para visitar al quinto okage al mismo tiempo la alianza ninja liderada por yekan disparando las acciones de konoha casi todas las potencias más importantes del mundo están reunidas aquí estalló una guerra impactante entre las dos el valle del fin con un radio de 10 millas se convirtió en un trozo de tierra quemada los ninjas que murieron aquí están amontonados como una montaña hay un charco de sangre a lo largo de miles de kilómetros cuando ki yuan volvió al campo de batalla la topografía aquí ya lo había hecho irreconocible en las primeras dos horas de la guerra más de ninjas murieron en todo el campo de batalla del valle del fin innumerables ninjas murieron aquí innumerables hombres fuertes murieron aquí entre ellos se encuentra madai quien una vez le enseñó a kiara las ocho puertas de dunjía después de que a kiara dejó konoha no había visto a dai cuando lo volvía a ver ya era un cadáver silenciosamente guardó el cuerpo de dai sin decirle una palabra su rostro inexpresivo ninguno de los miembros de akatsuki que estaban presentes en ese momento sabía lo que estaba pensando en ese momento la organización akatsuki que tiene una ventaja numérica y el juez el dueño del poderoso modo six pass konoha comenzaron a desmoronarse pero la gente de konoha que no había visto al quinto okage no tenía ninguna intención de retirarse consideraban la muerte como su hogar y atacaron repetidamente la línea de defensa de la organización xiao 90 mil ninjas de konoha en una batalla de dos horas se sacrificaron 40 mil ninjas hay mucha gente familiar en ella ue y no el hombre que aceptó su primera misión en konoha también hay una mujer ninja ella es la primera vez que a kiara fue a konoha y el tercero kage organizó que lo recibiera kyu juan todavía no sabe su nombre dientes de inuzuka flores de inuzuka los dos hermanos también murieron en esta batalla y sus perros ninja demasiadas personas murieron en esta guerra demasiadas para que konoha pudiera soportarlas en este día innumerables niños pierden a sus padres e innumerables personas pierden a sus amantes ki juan caminó lentamente por el campo de batalla mirando todo tipo de seres sangre y gloria muerte y persecución ki juan caminó hacia el campo de batalla central y había un extraño espacio abierto por donde pasó nadie se atrevió a detenerlo porque todos lo conocen el comandante supremo de ninja estar aliance el líder del mundo el hombre que lanzó la cuarta guerra mundial al mismo tiempo siguiendo la orden de yekan la organización akatsuki lanzó un ataque general konoha se enfrenta a una elección morir o vivir cinco generaciones de locaje desaparecieron y konoha perdió su columna vertebral aunque están las primeras cuatro generaciones del ocaje que reencarnaron de la tierra pero en este planeta los vivos nunca han tenido la costumbre de obedecer a los muertos cuando los ninjas en la aldea de konoha estaban extremadamente confundidos apareció una niña sosteniendo el sombrero del quinto ocaje en su mano gritó en voz alta el quinto ocaje tsuna de sama está muerto y ahora es el momento crítico de la vida y la muerte de konoha todos los ninjas de konoha obedecen la orden todos se retiran y van a la tierra del agua para unirse a los ninjas a jet forces converge llevaba una túnica imperial blanca sus ojos eran extremadamente firmes y su voz estaba llena de arrogancia ella es sólo una hounin de konoha pero casi todos los presentes parecían haber encontrado su columna vertebral en un instante comience a seguir sus órdenes y haga una retirada ordenada ella es innata es hermosa y dominante el ninja de konoha la vio como si estuviera viendo al quinto ocaje que una vez dirigió konoha no fue que konoha la eligiera sino que la forma de guerra la eligió continuar la guerra significaría la desaparición de konoha y la aniquilación de todo el ejército pero el quinto ocaje sama no fue encontrado y nadie se apresuró a retirarse y precisamente innata les dio a todos una razón para retirarse la naturaleza humana es así muchos ninjas de konoha son gente corriente todo el valle del fin se ha convertido en un infierno shura al acercarse al centro del campo de batalla vio a tres ninjas de konoha un hombre una mujer y un cadáver tirado en el suelo la edad promedio es de 14 años como un pequeño equipo dos clones de baijue asediaron a los dos ninjas de konoha que aún estaban vivos y sólo la ninja femenina de los últimos cuatro sobrevivió el ninja masculino se sacrificó para protegerla después de la batalla ella se sentó en el suelo con tristeza toda la persona parece haber perdido el alma vio a kiara el ninja más fuerte que inició una guerra mundial no tenía ningún miedo tenía los ojos rojos y corrió hacia ki yuan como una polilla hacia una llama ki yuan la miró sin moverse viéndola correr hacia él soplo un ninja de la alianza ninja le cortó la cabeza con un cuchillo en su camino a ki yuan la cabeza rodó por la vegetación hasta los pies de ki yuan ki yuan lo vio y las lágrimas en las cuencas de sus ojos corrieron por las comisuras de sus ojos fin de este capítulo ella murió enojada y triste es su destino y es una historia triste y estas tristes historias suceden todo el tiempo en la larga historia de ninja estar durante miles de años este es un mundo que llora todo el tiempo en el pasado a kiara sólo lanzó una guerra para debilitar la fuerza de los cinco países principales y garantizar que kaguya pudiera resucitar al final pero ahora tiene un sentimiento en su corazón quiere poner fin al llanto de este mundo a kiara desde el principio hasta el final es una persona que anhela calidez miró en silencio la cabeza de la mujer ninja bajo sus pies y luego caminó hacia el centro del campo de batalla en este momento una enorme energía inundó repentinamente el mundo entero la disuasión de esta energía hizo que ki yuan sintiera una sensación de palpitaciones de repente como una explosión entre el cielo y la tierra un enorme rayo de luz recorrió más de 20 kilómetros por el centro del campo de batalla antes de detenerse por donde pasa todo se convierte en escombros y desaparece en este golpe la alianza ninja mató a más de uno ninja un dios del trueno volador de akiara llegó al centro del campo de batalla para observar la situación vi un aparato similar al cañón de la vida anterior aparecer en el centro del campo de batalla este cañón era mucho más grande que el cañón de la vida anterior tiene más de 20 metros de diámetro detrás del cañón hay más de 100 ninjas lo están llenando de chakra es esto un cañón de chakra de dónde viene inmediatamente después el ninja que apareció al frente le dijo a akiara la respuesta y vio que innumerables fuerzas de la coalición ninja en la tierra del agua aparecieron repentinamente en el valle del fin akiara obviamente envió decenas de miles de ninjas para monitorear la situación del agua country ninja alianza pero por qué aparecieron aquí ahora no es el momento de pensar en esto porque el cañón de chakra en la distancia está acumulando energía ki yuan se movió yeijue no muy lejos también se movió método inmortal lan escapa de los dientes ligeros la vida de inlun está explotando un diente desnudo una rueda plateada brillante corriendo hacia la distancia el almacenamiento de energía del cañón de chakra termina y se dispara una gran cantidad de energía los ataques de akiara y yeijue también llegaron en un instante los dos chocan boom con el cañón de chakra como alcance la onda de choque va hacia la periferia el cielo y la tierra comenzaron a temblar y el polvo del suelo voló por todo el cielo el ninja cerca del centro de la explosión se gasificó instantáneamente debido a la alta temperatura esta explosión se cobró la vida de más de ninjas en un instante entre los 5000 ninjas la mayoría de ellos son miembros de la alianza ninja estaban muy cerca del rango de explosión la violenta explosión hizo que akatsuki organizara a los ninjas que lo perseguían se formó una línea divisoria entre los ninjas que huyeron de konoha y los que vinieron a apoyarlos hay una clara distinción entre los dos y nadie se atreve a cruzarla en menos de un momento innumerables ninjas cayeron al suelo dou corrió al lado de ki yuan a toda prisa sus ojos estaban llenos de conmoción lo que lo sorprendió fue que existieran tales armas en la alianza ninja de los cinco países principales pero aún así se obligó a calmarse y luego caminó hacia el lado de akiara maestro akiara acaba de llegar la noticia de baice de que la fuerza principal de las fuerzas aliadas ninja del país del agua todavía está defendiendo la línea de defensa del agua esto cuando el ataque sorpresa a konoha no lo esperaban así que no vinieron al valle del fin para apoyar akiara pregunto entonces qué pasó con los cañones chakra que aparecieron en el campo de batalla y las fuerzas de la coalición ninja los que vinieron al valle del fin en busca de apoyo eran una pequeña fuerza de ninjas según la especulación de bai jué nuestra incursión esta vez fue muy rápida y no se lo esperaban en absoluto por lo tanto la alianza ninja del país del agua debería haber recibido la noticia después de que estalló la guerra el campo de batalla del país del agua tiene resistencia por el diseño de akiara así que aquí viene la pregunta dow ya que la noticia no se ha filtrado cómo llegaron a la vecindad del valle del fin en tan poco tiempo dow dijo inmediatamente según la observación de bai jué y nuestra recopilación de inteligencia hay tres razones por las que más de ocho mil miembros de la alianza ninja y recursos de suministro usan el valle del fin primero shizune la aprendiz del quinto okage usó la bestia psíquica babosa en el bosque de huesos húmedos para transportar algunos ninjas al valle del fin en segundo lugar obito usó el espacio camui para transportar tropas finalmente la razón por la cual el cañón de chakra y los suministros se pueden transportar aquí es por la técnica del regalo celestial desarrollado por el país del trueno este teletransportador ninjutsu no es bueno pero es más que suficiente para transportar suministros sólo entonces que yuan se dio cuenta de repente de que no había pensado en el libro original durante mucho tiempo la incursión le hizo pensar en algo el reino del trueno pudo abrirse paso al principio pero no entendía por qué ahora pensó en la isla tortuga que había visto en el libro original turle island es una tortuga con un cuerpo enorme en ese momento aquí ahora juzgó el país del trueno no tenían tantos barcos y deberían ir al país del agua desde tierra pero ignoró a la gran tortuga en la isla tortuga es muy posible que un envillaje permitiera que esta gran tortuga transportara a decenas de miles de ninjas al país del agua por mar y murió en un instante fue cosa de 10.000 ninjas de la alianza ninja que fueron al mar a disparar es el cañón chakra que acabas de ver este cañón de chakra es extremadamente poderoso y tiene la capacidad de destruir el mundo al igual que las armas nucleares de la vida anterior es fácil destruir el planeta es más ninja planet es mucho más pequeño que la tierra anterior si hay miles de rondas entonces la destrucción del planeta no es un problema este tipo de arma es muy disuasoria y debe estar en manos de la organización xiao sólo la organización xiao está calificada para controlar esta arma después de escuchar las palabras de dou ki yuan le indicó que retrocediera observando en silencio el campo de batalla que se avecinaba después de que pasó la onda de choque cerca del centro de la explosión había una pila de huesos blancos más de 5.000 huesos reunidos en un solo lugar lleno de una atmósfera espeluznante este es el sentimiento que producen los seres humanos ante el asombro de la muerte emociones negativas como frialdad arrepentimiento y vómitos inundaron a todos en el campo de batalla esta es biológica la reacción básica después de matar al mismo tipo los ojos de akira estaban llenos de calma porque ya sabía cuál es el futuro de este mundo en su mente ya ha utilizado la ilusión para simular cómo vivirá la gente en el mundo futuro eso es felicidad y bienestar todo lo que se hace y sucede ahora es sólo un tema del que la gente se reirá en el futuro ki yuan estaba en el campo de batalla mirando en silencio a lo lejos y e khan caminó suavemente hacia su lado estás bien muy bien aquí ahora miró el rostro de y e khan y e khan dijo o todos los ninjas de muye villaje se retiraron en un instante nuestra persecución fue interrumpida aquí ahora preguntó en voz baja entonces qué pasó con la ocupación de la aldea de konoha la fuerza principal de konoha existe cerca del valle del fin por lo que la resistencia en la aldea no es muy fuerte bajo el ataque de las tres personas de xianglin ha sido completamente ocupada konoha está ocupada por la alianza ninja aquí ahora voló muy por encima del cielo mirando silenciosamente a konoha después de la guerra dado que el campo de batalla central de la guerra tuvo lugar en el valle del fin konoha se conservó de manera relativamente segura pero toda guerra grande o pequeña está llena de destrucción las hojas exudan un olor a humo de pólvora aquí ahora aterrizó y se acercó a baijue cuál es la situación en muye villaje ahora baijue dijo en voz baja debido a que konoha tiene una gran cantidad de ninjas que van al valle del fin para salvar al quinto ocajes en jutsunade la defensa en la aldea es extremadamente débil tomamos la aldea de konoha sin mucho esfuerzo los ninjas en el la aldea está básicamente bajo control y los civiles no vinieron a retirarse ahora están todos a puertas cerradas y no hemos atacado mantenga el status quo y espere sus instrucciones aquí ahora continuó preguntando cuando konoha los ninjas se retiraron algún ninja regresó a konoha para cubrir la retirada de los civiles tener cuánta gente sólo hay una persona que está bajo nuestro control aquí ahora continuó preguntando quién es silenciar después de escuchar la palabra mudo aquí ahora se quedó en silencio suspirando aquí ahora preguntó dónde está ella ahora debido a su estatus especial ella solía ser tu discípula cumplimos su pedido y ahora ella está cuidando a ella y al hijo de kai en casa aquí ahora sabía dónde vivía y caminó hacia el área central bai juan dijo de repente kyu juan qué pasa con los civiles de la aldea de muye que se esconden en casa mantener el status quo por ahora konoha que alguna vez fue próspera ahora está extremadamente deprimida todas las puertas estaban bien cerradas y mientras kyu juan caminaba todo el camino pudo ver pares de ojos aterrorizados asomándose por las rendijas de las puertas continuó caminando y apareció un patio frente a él y las puertas del patio estaban abiertas de par en par esta es la casa de mute entró y descubrió que jim jin acababa de salir del dormitorio sintió que allí estaba su hijo dormido en el dormitorio jim jin vio la figura de kyu juan y su tono era extremadamente tranquilo estás aquí sí después de entrar kyu juan encontró un lugar para sentarse el maestro tsuna de fue asesinado por ti preguntó shizune el corazón de kyu juan sangraba pero fingió estar tranquilo sí como lo supiste shizune se rió y dijo quién por supuesto que es el ninja de konoha su nombre es innata ella es mi discípula descubre que tsuna de sama está muerta lo que permite que los ninjas de konoha se retiden estás muy decepcionado el plan para destruir konoha ha fracasado a kiara lo vio y los ojos de jim jin estaban llenos de tristeza e ira quería satirizar ferozmente a kyu juan y quería desahogar sus emociones reprimidas la escena quedó en silencio jim jin se sentó junto a kyu juan y continuó pareces mucho mayor tu cabello es todo blanco jaja dijo kyu juan con una sonrisa irónica la gente siempre envejece shizune de repente se rió y dijo con gran resentimiento escuché de tsuna de sama antes que tus células pueden regenerarse infinitamente tsuna de sama no me mentirá entonces es posible que te mueras pronto cuando jim jin terminó de decir vas a morir se sintió extremadamente feliz en ese momento el corazón de kyu juan pareció ser apuñalado con una aguja y kyu juan vio a través de él al principio shizune regresó para salvar a los civiles de konoa pero ahora sólo le queda ira y odio por a kyu en su corazón jim jin continuó hablando si tuviera cinco años habría sabido que harías estas cosas ella dijo cada palabra te mataré en ese momento antes de venir aquí a kyu había esperado esta situación pero vino de todos modos algunas personas algunas cosas debes afrontarlo porque eso es lo que debes la gentil jim jin de repente se volvió como extremadamente feroz un bisturí con un chakra de hadas apareció en su mano y lo giró hacia el cuello de a kiara con un toque a kiara agarró la mano de shi jin la técnica de sellado se lanzó en un instante y el chakra de su cuerpo dejó de fluir shizune que se convirtió en una persona común golpeó a kiara con su mano a kiara realizó la técnica de inmovilización y se sentó inmóvil en la silla en ese momento los ojos de shizune se llenaron de lágrimas y estaba llorando por la muerte tsuna de a kiara la miró sin comprender luego se giró y caminó hacia la puerta justo cuando ki yuan salió por la puerta el hechizo de inmovilización en el cuerpo de jim jin desapareció y con un plop se desplomó en el suelo llorando como una persona llorosa al llegar a ki yuan afuera una técnica de teletransportación llegó a bai jué que estaba esperando en la puerta dijo muy claramente la guerra de unificación está llegando a su fin ahora debemos prepararnos para el establecimiento del reino ninja a partir de hoy habrá queda sólo un país en el mundo si a finales de mayo en conoa 63 una noticia se extendió por todo el mundo la ceremonia de fundación de ninja nation se llevará a cabo el de junio habrá divisiones de regiones del mundo así como estructuras administrativas después de medio mes de discusiones básicamente se ha discutido la forma gobernante de ninja estar después de medio mes ki yuan volvió a la casa de jim jin durante más de 20 días la ira y el odio de jim jin disminuyeron hace más de 20 días después de que la organización xiao resolviera la resistencia de conoa todos fueron evacuados a la periferia de conoa toda la aldea de conoa está llena de gente de conoa algunos civiles atrevidos salieron tentativamente de la habitación pero no pasó nada como si antes estuvieran caminando por conoa más y más personas comenzaron a salir de la habitación y conoa gradualmente volvió a su apariencia anterior en el día número 12 alguien finalmente no pudo evitarlo y comenzó a caminar fuera de conoa pero sin excepción todos estaban bloqueados y obtuvieron la respuesta el destino de conoa lo decidirá el líder del reino ninja a kiara todos en conoa pasaron más de 10 días con ansiedad shizune odia mucho a kiara pero también está preocupada por el destino de conoa recuerdo que cuando era joven a kiara le pidió que practicara la percepción a estas alturas su técnica de percepción se ha vuelto extremadamente poderosa puede sentir que hay ninjas de conoa que quieren escapar de los kilómetros alrededor de conoa todos los días para comprobar la situación de conoa pero todos fueron bloqueados después de más de 20 días ki yuan volvió a su casa y no sabía cómo tratarlo es por los agravios de conoa o para desahogar su odio interior a kiara entró en la casa de jingin sus ojos estaban extremadamente serios y su rostro estaba lleno de dignidad jingin el destino de las próximas personas en conoa ya sea que sobrevivan o no está en tus manos al escuchar esto jingin se quedó en silencio no sabía qué elegir a kiara ignoró a mute pero sacó un mapa es la última división de las regiones administrativas del país ninja la primera búsqueda de shizune fue la ubicación de conoa y vio que estaba escrito en ella región administrativa especial de conoa un día antes de que se estableciera el reino ninja a kiara regresó a la luna en este momento los dos planetas ninja y la luna han sido completamente ocupados por la organización akatsuki excepto el reino del agua en ninja se estableció la región administrativa especial de la luna y el líder es shia rixin a kiara si uzumaki y otros se reunieron por un tiempo luego salieron de la casa y llegaron al sótano de akatsuki en este momento hay ocho colas seis colas y cuatro colas han estado durmiendo durante seis meses ki yuan usó el escape de madera para condensar tres barriles de madera luego los puso una matriz de talismán espacial apareció en el suelo y ki yuan le puso el barril de madera y comenzó a sellar en un instante los tres barriles de madera desaparecieron a kiara miró al golem hereje que había abierto sus cuatro ojos y luego se sentó encima de su cabeza el poder espiritual comenzó a entrar en el interior de la uterda o golem y fluvió con la cola sellada en el interior hola soy a kiara una cola dos colas cinco colas y siete colas miraron a a kiara por un momento parecen temerosos porque conocen a este hombre y él es quien los destruirá a kiara no esperó a que la bestia de cola hablará y continuó hace miles de años hubo una criatura llamada diez colas que se transformó a partir del tronco de un árbol sagrado luego apareció un hombre llamado sabio de los seis caminos y también puedes llamarlo tsutsuki agoromo después de que el sabio de los seis caminos conquistó las diez colas dividió el chakra de las diez colas en nueve partes formando las actuales bestias de nueve colas tengo curiosidad por saber que creó a ustedes nueve seres inteligentes es el árbol sagrado en sí o el sabio de los seis caminos creación qué objetivo tan difícil de alcanzar pero el sabio de los seis caminos lo hizo de hecho no creo que él te haya creado prefiero creer que es esa cosa misteriosa llamada árbol sagrado te creo y dijo estás diciendo tonterías es el sabio de los seis caminos nuestro padre nos creó jaja a kiara se rió y dijo ustedes sobreestimaron a su padre incluso el tense iban conocido como el ojo de la creación no logró crear una vida y mucho menos el ojo de la reencarnación conocido como el ojo de la destrucción por lo tanto ustedes no son creados por el sabios de los seis caminos en absoluto sino una parte del árbol sagrado mismo y tu sabiduría también proviene del árbol sagrado no de los sabios de los seis caminos nanao le dijo a kiara has dicho tanto neguemos al sabio de los seis caminos cuál es el propósito a kiara se rió eres muy inteligente dime dónde está la resurrección del sabio de los seis caminos que pensé que era originalmente pregunte esto ha estado muerto durante casi mil años esto no es ningún secreto ese lugar está al lado del río san suy en el país del té jiwei rugió shiji a ki nanao porque le dijiste sabes que no debe tener buenas intenciones no dejes que él me controle déjame decirlo yo mismo no quiero volver a experimentar la sensación de que me controlan a kiara no escuchó su conversación en absoluto en el momento en que obtuvo la respuesta llegó a tora la cabaña en lo profundo del bosque lunar la cabaña en lo profundo del bosque aún se mantiene en pie dos figuras orochimaru y omdou estaban sentadas afuera hablando y riendo al ver esta escena ki yu juan tosió dos veces y esperó a que reflexionaran antes de que ki yu juan entrara hola orochimaru hola regrean a kiara estás aquí no has estado aquí en varios meses estás aquí para preguntar sobre el progreso de la investigación del alma desafortunadamente no tengo idea de cómo realizar la investigación no estoy preguntando eso entonces para qué estás aquí preguntó orochimaru a kiara sonrió y dijo eres libre orochimaru no tenía ninguna expresión feliz pero preguntó muy seriamente por qué ki yu juan se acercó y se sentó en la mesa preparó una taza de té y dijo no es porque ahora todo sea una conclusión inevitable no hay nada que pueda detenerme te prometí que te liberaría ahora es tiempo orochimaru miró fijamente el cabello blanco de aquí era en silencio suspiró un poco arrepentido y dijo con tristeza realmente eres una buena persona ondou junto a él dijo bruscamente está bien está bien asumido al mundo entero en la guerra es un belicista jaja ki yu juan tomó el té y tomó un sorbo ya ondou tiene razón soy un belicista orochimaru qué planes tienes para el futuro puedes presentar cualquier solicitud ahora si puedo hacerlo lo haré definitivamente hazlo satisfacerte orochimaru dijo a kiara sólo quiero hacerte una pregunta puedes responderla sinceramente sólo pregunta te estás muriendo jaja cómo podría morir incluso si muero innumerables personas querrán resucitarme cómo podría morir orochimaru miró a kiara en silencio por un momento pero no continuó haciendo preguntas porque ya sabía la respuesta hay algo más que quieras puedo satisfacerte no como persona que ha renacido después de la muerte no tengo nada en particular que quiera a kiara preparó una taza de té para orochimaru se sirvió otra taza tomó un sorbo y preguntó cuáles son tus planes futuros quieres quedarte en ninja planeta quedarte aquí en la luna ten paciencia después de todo he vivido allí durante más de 50 años ha pasado mucho tiempo y lo extraño un poco no esperaba que tú también te lo perdieras orochimaru dijo tranquilamente puede que no extrañe el que solía ser pero ahora realmente he cambiado después de pasar por una vida o muerte he sido reacio a admitir que he cambiado hace algún tiempo pero ahora me empieza a degustar el yo ya no está kiuiuan cambió de tema entonces vámonos hoy está bien no hay nada que limpiar aquí vayamos directamente a kiara y orochimaru caminaban al frente y ongdou lo seguía solo después de un rato los tres llegaron al país del río sobre ninja star el país del río se ha convertido en un importante centro que conecta el planeta ninja y la luna desde el lugar donde los dos países estaban en guerra y se ha convertido en la capital del país ninja hay que decir que es una trágico media a kiara les dijo a orochimaru y ongdou el mundo ha cambiado mucho ahora ustedes dos no han estado en ninja durante mucho tiempo y es posible que no puedan adaptarse está bien tenemos mucho tiempo en ese momento en lo profundo del bosque había una brisa el cabello blanco de kiuiuan ondeaba al viento déjalo aquí orochimaru miró su cabello blanco en silencio y dijo de verdad quieres hacer eso cómo hacerlo orochimaru sonrió y dijo ya sabes en realidad kiuiuan se dio la vuelta y se alejó nos vemos de nuevo aquí ahora que estaba lejos escuchó las palabras de orochimaru detrás de él eres una buena persona miró a lo lejos y sonrió luego lanzó thunder god y desapareció uchiha madara siempre te he admirado porque eres una gran persona estás dispuesto a renunciar a todo por el ideal esto es algo que la gente común no puede hacer y yo tampoco tienes razón mi propósito original era simplemente revivir a mi esposa pero al ver tanta tristeza no quiero volver a verla así que quiero poner fin a la disputa del milenio uchiha madara te gustaría presenciarlo y ver si lo hago te mentiré en el futuro y 63 t6 5 y tú no 1 y ki y y changan un nombre que podría no será más apropiado punto espero que todo el país ninja viva en paz durante mucho tiempo punto la guerra que duró un milenio fue demasiado dura y todos estaban contentos con el nombre aquí ahora no es una excepción porque él dio el nombre changan la capital del reino ninja no dirá que le gusta mucho la dinastía tan kiuiuan estaba en la muralla de la ciudad con vistas a toda la capital hace un mes era sólo un bosque pero ahora un majestuoso complejo de la ciudad apareció frente a él este es el trabajo de mil ninjas que trabajaron durante un mes al mirar a los millones de personas que vinieron a participar en la ceremonia de fundación del país ninja fluyeron por la ciudad kiuiuan de repente sintió una oleada de orgullo soy el rey de reyes con logros inigualables atrévete a dejarte someter por el señor del cielo ha creado la historia y está a punto de poner fin a la guerra del milenio ha hecho algo que el mundo ninja no ha hecho en miles de años de repente quiso que otros lo presenciaran pero cuando se dio la vuelta sólo lo encontraron parado sólo en la muralla de la ciudad mirando a su alrededor sólo yumanuman psíquico reencarnación de la tierra sucia una tauda apareció frente a kiuiuan puso su mano sobre él se detuvo un momento y miró a su alrededor parecía haber tomado una decisión la tapa del ataúd comenzó a desprenderse lentamente la apariencia de la persona que estaba adentro se filtró mucho tiempo sin verlo la persona que estaba adentro era la mujer cuya vida siempre fue dolorosa a kiara cuando morí sabía que algún día quedaría psíquico pero no esperaba que fueras tú pensé que nunca usarías este ninjutsu para convocarme porque estás muy orgulloso y a onan directamente mirando a kiara jaja a kiara se rió nunca entendí por qué preferiría sacrificar el cuerpo de nagato antes que matarme antes de morir pero luego lo descubrí porque destruí los sueños de ustedes tres y a onan salió caminó hacia el lado de kiara y miró a la comunidad urbana de abajo si interpretaste a un fanático pacifista en la organización akatsuki y estuviste muy de acuerdo con el plan de nagato pero entre tú y yo durante el contacto tienes una comprensión muy profunda del desarrollo de la historia aunque no me lo dijiste directamente me influenciaste y me dejaste ver claramente cuáles son mis planes yaiko y nagato lo que se ha creado sigue siendo un mundo de guerras constantes en el futuro a kiara lo sabes me demostraste el fracaso del plan me hiciste negar el arduo trabajo de los tres durante toda la vida me hiciste un hombre sabio pero déjame ver que nuestros tres esfuerzos de toda la vida son sólo una broma eres tú quien hace que mi vida carezca de sentido así que quiero matarte te odio por hacerme ver el mundo con claridad a kiara pensó en innumerables posibilidades antes de dar con la respuesta que dijo xiaonan es una persona que destruyó la creencia viva de xiaonan con palabras xiaonan continuó ya que ya has adivinado mi motivo para matarte porque todavía tienes que canalizarme es para reírme de mi ridículo comportamiento antes de morir a kiara señaló a la ciudad reírse de ti esto me hará parecer un villano lo que quiero que veas es esta ciudad este mundo xiaonan comenzó a observar cuidadosamente a continuación toda la ciudad es enorme con más de 500 millones de personas en ella hay ninjas y civiles vio un edificio ninja un camino con tierra vio que un ninja de escape de agua estaba usando ninjutsu para irrigar campos fértiles vio sonrisas felices en los rostros de todos sin importar ninjas o civiles la frente del ninja sin ninguna protección para la frente estaban juntos indefensos hablando y corriendo ki yuan dijo con calma este es el mundo que cree que plan usaste la guerra del monopolio de nagato el tsukiyomi infinito de uchiha madara xiaonan quédate a mi lado de ahora en adelante serás testigo del nacimiento de un nuevo mundo una majestuosa plataforma alta apareció en el centro de la ciudad rodeada por una densa multitud de personas ellos miraron frenéticamente a la persona que estaba arriba su nombre es a kiara y va a para unificar el mundo y poner fin a la guerra del milenio punto hace medio año si escucharan esto mucha gente se burlaría pero cuando escribió el libro como el mundo puede ser pacífico apareció en el mundo al mismo tiempo todo el mundo sabe que puede realizar el ideal del libro lo hizo excepto la tierra del agua que está solitaria en el extranjero el mundo entero está gobernado por ninja el tiempo es sólo de tres meses la tierra de la tierra se está transformando lentamente y el exceso de agua de lluvia del país de la lluvia es conducido por canales artificiales al desierto del país del viento bajo el poderoso refugio de madera de a kiara aparecieron innumerables oasis en el vasto desierto punto la ciudad ideal descrita en el libro se está realizando poco a poco paso a paso en toda la ciudad innumerables personas gritaron el nombre de ki yuan al principio estaba muy disperso pero bajo la guía espontánea de la gente a su alrededor se reunió en un torrente que resonó en el cielo a kiara a kiara a kiara ki yuan estaba ahora en la plataforma alta mirando a la multitud fanática de abajo un sentimiento de orgullo surge espontáneamente esta es su bondad hacia el mundo y el mundo entero le retribuye levantó la mano para indicarle a la multitud que se calmara todos parecieron entender el significado de a kiara en un instante toda la ciudad quedó en silencio por un instante el cielo estaba despejado y el sol brillante iluminaba el rostro de a kiara miró hacia los alrededores y dijo lentamente declaró que la república popular ninja y el gobierno central ninja se establecen hoy la multitud subterránea hirvió instantáneamente y se escucharon innumerables víctores innumerables pétalos aparecieron en el cielo y comenzaron a caer lentamente toda la ciudad se ha convertido en un mar de flores este es el primero de enero del primer año de shinobi las cámaras circundantes grabaron esta escena histórica aquellos que participaron en esta gran ceremonia se convirtieron en su capital de fanfaronería además puede explotar para toda la vida en la desclasificación posterior se registró que esta vez la ceremonia de establecimiento de ninja estar hay muchos saboteadores fotografiados por las fuerzas de la coalición ninja de los cinco reinos principales del país del agua pero al final algunas personas conmovidas por esta situación pacífica no lanzaron un ataque otras fueron sometidas la ceremonia de fundación de la nación ninja transcurrió sin ningún peligro y la persona que anunció la fundación de ninja nation fue a kiara el primer líder de ninja nation sea la presencia eternamente agradecida de todos orochimaru y ondou no salieron del escenario miraron en silencio a los diez miembros de akatsuki que estaban parados en la plataforma alta este es su merecido honor a kiara estaba en el medio con y he can a la derecha y he juega a la izquierda varios otros se turnaban xianglin bay jun malung chong wu triet persimon gixia y dou maestro siempre pensé que era un belicista ondou le dijo a orochimaru jaja se parece bastante vámonos de aquí volver a conoa o a la tierra de los ecos ondou sonrió maestro escúchelo shizune como jefa de la región administrativa especial de conoa se vio obligada a asistir a la ceremonia de fundación había resentido a ki yuan innumerables veces en su corazón antes de participar pero después de ver toda la ceremonia su corazón estaba vacío e incómodo realmente quería odiar a ki yuan pero no podía uchi amadara se escondió entre los guardias explicando todo esto en silencio observó y sintió que toda la ciudad vitoreaba de repente una sensación de felicidad surgió en mi corazón era una sensación de bienestar reconocido había una sonrisa en su rostro la primera en más de 50 años luego cambia la apariencia de gujin bubo mantén un ojo en tu entorno para evitar que alguien estropee esta maravillosa escena xiaonan se sintió feliz triste doloroso y aliviado de repente los cinco sabores se mezclan a kiara no usó a nagato el plan que ya irko hizo con ella el ojo lunar de uchi amadara también es inútil en su lugar crea un sistema tú mismo unifica el mundo comprende el mundo transforma ninjas y transforma el mundo el 1 de enero el primer año de ninja el mundo entero funcionaba de manera ordenada y los ninjas comenzaron a cambiar de opinión lentamente y a integrarse en el modelo social creado por a kiara el mundo entero avanza hacia el terreno ideal paso a paso en ese momento quedaban menos de dos meses antes de la resurrección de mitsui y a kiara estaba en el pasillo de la sala de conferencias ninja mirando a las personas de abajo son los últimos miembros de la organización akatsuki al mismo tiempo la organización akatsuki también se disolvió convirtiéndose en un partido político y comenzando a absorber nuevos miembros al principio a kiara quería que y juego que aguya heredaran la posición de líder del reino ninja pero lo pensó detenidamente convertirse en el líder del reino ninja es demasiado agotador kaguya y eijue han estado cansados durante miles de años es hora de que descansen bien así existió el partido republicano ninja su predecesor fue la organización akatsuki cuyo propósito era mantener la unidad del reino ninja matar a los rebeldes mejorar el entorno ecológico del planeta ninja y explorar civilizaciones extraterrestres esta es la organización creada por kyu juan esto es para garantizar que el mundo entero funcione de acuerdo con su voluntad después de su muerte antes de comenzar a kiara en realidad quería crear un mundo devastado por la guerra porque la amenaza del planeta natal de otsuki podría llegar en cualquier momento un mundo devastado por la guerra puede garantizar el surgimiento de innumerables genios puede desempeñar un papel muy importante en guerras futuras pero al final no tomó esa decisión tal vez había visto demasiada tristeza por lo que no tuvo tiempo para pensar en cómo sería el mundo futuro en lugar de pensar en amenazas futuras es mejor para humanos para vivir el presente dale civilización a los años no años a la civilización en el lugar estaban miembros de la organización akatsuki original y los republicanos ninja de alto nivel recién reclutados hay menos de 100 personas en total esta es la primera reunión del partido republicano ninja no sólo hay personas vivas sino también muertas en el lugar punto uchi amadara conan nagato yaico este es el primer congreso del partido republicano ninja estar una reunión celebrada por a kiara el fundador de ninja natio en punto innumerables materiales de posteriores se han hecho públicas generaciones y muchas de las decisiones de a kiara han influido durante siglos pero con respecto al contenido de esta reunión siempre ha sido una pluma de escamas kilate bestia con cola ojo de reencarnación ojo tensei se pueden esconder innumerables secretos en lo sagrado árbol punto incluso el enorme sarcófago en el mundo de la tierra pura puede estar relacionado con el árbol sagrado este secreto se transmitirá para siempre entre las 100 personas presentes hasta que alguien llegó al planeta natal de datón muy exploró el secreto último del árbol sagrado de lo contrario es probable que nuestro mundo quede envuelto por la sombra del árbol sagrado kiuki yuan también pensó en este problema recientemente después de hablar con la bestia con cola se dio cuenta de que el árbol sagrado no es tan simple sólo proporciona especies de chacra cuál es el fruto del árbol sagrado nadie pudo dar una respuesta ni siquiera cabulla quien comió la fruta después de discutir con la bestia con cola pensó en algo creación son las bestias con cola vida sin duda lo son pero como surgieron a kiara pensó en el árbol sagrado él siempre lo ha hecho considerado el árbol sagrado desde la esquina de una cosa muerta nunca consideró que el árbol sagrado es una criatura pensante si lo piensas desde esta perspectiva a kiara piensa que el lugar más probable donde existe la idea del árbol sagrado es el mundo terrestre puro pero estos ya no son de su incumbencia todo en el país ninja ha sido arreglado apropiadamente y el mundo futuro funcionará de acuerdo a su voluntad describió un enemigo para más de 100 personas fuertes o calificadas presentes todo se desarrollará en un buen lugar lo que tiene que hacer ahora es ganar la última guerra de enero primer año del reino ninja el día después de que terminó la reunión se lanzó una orden de movilización en todo el país se llevará a cabo la guerra final de unificación del país del agua esta guerra será el final batalla termina los mil años de guerra en el mundo de hecho después de que a kiara unificó todas las tierras excepto la tierra del agua la escala de esta guerra no debería ser muy grande debido a que la opinión pública de todo el mundo está en su contra la voluntad de resistencia de las fuerzas de la coalición ninja de los cinco países principales será extremadamente débil pero a través de la comprensión de la inteligencia la voluntad del enemigo de resistir es extremadamente fuerte porque hay un héroe detrás de él la cuarta generación de raikage hay después de su propaganda inicial en a kiara implementó la represión interna y eliminó a un grupo de ninjas que resistían y tenían mentes débiles tiene un efecto disuasorio en toda la aldea también bloquea información externa y prohíbe la circulación interna de libros sobre la organización akatsuki resolvió perfectamente la fórmula de opinión pública de kiwuan y siguiendo el consejo del grupo de expertos comenzó a difamar el comportamiento de la organización xiao el comportamiento de guerra de la organización demonizada akatsuki que todos los ninjas de las nubes piensen que el propósito de la guerra de la organización akatsuki no es hacer que el mundo sea pacífico sino hacer que el mundo caiga en un sueño posteriormente el cuarto raikage se dio cuenta de que una aldea de yunin no podía luchar contra la organización akatsuki se rompió la muñeca y solvió la aldea yunin lideró a todos los ninjas y llevó a la tortuga gigante al país del agua sin avisarle a la organización akatsuki en el camino eliminó a los miembros de la organización wang xiao y con su gran prestigio aceptó el puesto de líder de las cinco principales fuerzas de la coalición ninja después de asumir la posición de liderazgo espere a que estabilice el interior reveló su lado heroico suprima internamente las fuerzas de la coalición ninja de los cinco países principales y elimine ninjas que son débiles en resistencia formó una regla vegetal venenosa sobre la coalición ninja la mayoría de los ninjas eliminados esta vez son ninjas de bajo nivel de la coalición ninja muy pocos ninjas de alto nivel se han visto afectados no es que le ying no se atreviera incluso se atrevió a abandonar la aldea donde vivió durante 63 años cuando la situación estuviera clara que más no se atrevería a hacer la razón para no hacerlo son por un lado razones formales como existencias que alguna vez gobernaron el mundo los cinco países principales no están dispuestos a renunciar a su dominio así como así aquí ahora es como un revolucionario y la clase dominante de alto nivel los nobles y las aldeas ninja de todos los países anteriores del mundo todos ellos son objetos de revolución no hay una revolución en cuenta y cualquier antigua clase dominante luchará frente a la revolución si sólo hay propaganda pero no el plan de ki yuan de matar a los líderes de varios países y reemplazarlos con bai juan los últimos ocho años es imposible que el mundo entero se calme en tan poco tiempo la ofensiva de la opinión pública sólo agregó muchos problemas a los cinco países principales la última forma de hablar sigue siendo la guerra como konoha como el país de la tierra otra razón es el odio onoki el padre del cuarto tsuchikage fue asesinado por gente de la organización akatsuki definitivamente apoyó la guerra apoyó la represión interna del cuarto raikage y unificó su pensamiento para dar la bienvenida a la guerra con la organización akatsuki sin mencionar el país del viento la abuela chilló usó su muerte para llenar de resistencia a los ninjas del país del viento la tierra de los vientos cambió tres generaciones de kacekages en menos de un año esta es su desgracia sin mencionar al actual séptimo kacekage temari su hermano menor gaara el ex quinto kacekage fue asesinado por la organización akatsuki uchiha itachi una vez líder de la alianza ninja es una persona muy racional no creía que el propósito de akiara fuera la paz desde el principio su padre uchiha fugaku murió en la batalla del valle del fin lo que sólo aumentó su resistencia y ahora quien sucede al sexto kage tiene un odio natural y un conflicto con la organización akatsuki su aprendiz minato y la esposa de minato kusina fueron asesinados por la organización akatsuki el actual aprendiz uzumaki naruto el nueve colas en su cuerpo también es el objetivo de la organización akatsuki itsunade de quien estuvo enamorado toda su vida fue asesinado por akiara en la batalla del valle del fin no hace mucho todo esto le hace no elegir la paz la muerte del quinto kage tsunade es como la muerte de la suegra de chiyo el ninja que hizo que konoha ahora esté en el país del agua odiaba mucho a la organización akatsuki sin mencionar a los ninjas de konoha que murieron en la batalla del valle del fin fueron todos asesinados por la organización akatsuki liderada por akiara al final sólo quedó la quinta mizukaje terumime pero se sintió atraída por las políticas de la región administrativa especial de akiara pero había cuatro invitados viciosos mirándola en la puerta así que no se atrevió a decir nada los líderes de alto nivel de los cinco países principales del país del agua apoyan la guerra esto le dio a raikage ahí el líder de la coalición ninja la cuarta generación de raikage la confianza para reprimir internamente después de la represión todos los rangos superiores de la coalición apoyaron la guerra los ninjas de bajo nivel están llenos de odio hacia la organización akatsuki o están asustados por los ninjas que reprimieron la muerte no hace mucho también apoyan la guerra sin dudarlo las fuerzas de la coalición ninja de los cinco países principales tienen una solamente y están decididas a iniciar una guerra contra la organización akatsuki cuando kyu yuan recibió la información simplemente la miró no hay expresión excesiva como estaba planeado comenzó la guerra es mismo día la alianza ninja está luchando contra el reino ninja y la guerra comienza hoy a kiara se paró frente a la plataforma alta mirando a los doce ninjas de abajo la mayor parte de su fuerza es chunin y el papel de genin en esta guerra es mínimo el cielo estaba lleno de nubes oscuras el aire estaba helado y los rostros de todos estaban llenos de miedo a kiara dijo con voz profunda la guerra ha comenzado espero que todos sigan apoyando el nuevo libro wandering in the movie world al salir del pasaje a la luna a kiara no usó al dios del trueno volador para ir directamente a la capital del país ninja sino que caminó lentamente el bosque es verde y el canto de los pájaros y los insectos se escucha uno tras otro sopla una brisa fresca tan suave como el toque de un amante a kiara de repente quiso dormir y relajarse últimamente se ha sentido agotado no físicamente sino por un profundo agotamiento mental saltó al tronco de un árbol y se acostó ojos en una araña en las hojas sus ojos comenzaron a nublarse y sus párpados se volvieron pesados después de un tiempo caí en la tierra de los sueños el tiempo fluye tranquilamente el sol del verano es cálido y cálido y la hierba del bosque se lleva el viento punto la luz del día comienza a moverse hacia el oeste cuando ki yuan se despertó ya era tarde no se fue con prisa y saltó para sentarse en el árbol más alto del bosque todo el bosque tiene una vista panorámica y el sol poniente brilla sobre él de vez en cuando se pueden ver pajaritos que regresan a sus nidos con gusanos en el pico para alimentar a sus niños que cantan las nubes rojas en el cielo y los árboles frondosos se complementan para formar una imagen suave y hermosa a kiara miró hacia adelante en silencio y dijo estás aquí la persona que estaba a su lado se sorprendió un poco y dijo te fijaste en mí al principio no estaba seguro era sólo un sentimiento vago pero ahora estoy seguro a kiara miró a la persona que fundó la organización akatsuki tus ojos son mios dijo uchi a madara con calma a kiara no retomó el tema sino que pregunto me entiendes o entiendes el árbol sagrado reencarné de la tierra y ya llevo dos meses libre tú y yo nos conocemos muy bien pero no sé mucho sobre el árbol sagrado la respuesta de uchi a madara estuvo dentro de las expectativas de a kiara y el mundo ninja conocía el árbol sagrado toad imortal ki yuan yekang eijue incluso baizena lo sabe y mucho menos uchi a madara frente a él a kiara comenzó a hablar sobre la historia del árbol sagrado y después de unos 10 minutos entonces el árbol sagrado pertenece a mi esposa tus ojos de reencarnación en un sentido fundamental provienen del árbol sagrado entonces cómo puedes dices que el ojo del sansara es tuyo uchi a madara todavía estaba en shock y a kiara continuó debes saber que tú en el estado de reencarnación en la tierra no eres el oponente de la organización nakatsuki en absoluto creo que viniste aquí esta vez uchi a madara volvió a sus sentidos y después de escuchar las palabras de a kiara dijo acertaste no vine a capturar los ojos de la reencarnación sólo quiero echar un vistazo qué tipo de persona eres jaja ki yuan se rió es la primera vez que escucho a alguien hacerme tal pedido así que ahora que lo ves qué tipo de persona soy uchi a madara también sonrió y dijo aprendí de cono a ninja que el propósito de tu resurrección de 10 colas es resucitar a tu esposa ahora parece que es verdad a kiara preguntó con sospecha qué evidencia puede probar que estoy resucitando a mi esposa no a una pacifista reconocida por el mundo eso se debe a que la fuerza actual de la organización y el xiao puede unificar el mundo sin la necesidad de bestias con cola pero lo que más te importa son las bestias con cola he explorado el país del agua y tú has desplegado innumerables revés allí a kiara estaba extremadamente tranquilo y esto fue descubierto por uchi a madara fue sólo una coincidencia a kiara siempre ha sabido la importancia de san we y comenzó a arreglarlo hace cinco años y su arreglo definitivamente sorprenderá a todos en el reino del agua contra las fuerzas miró a uchi a madara y dijo desde que conoces la noticia has demandado a la alianza ninja de las cinco grandes naciones debes haber elegido me campamento uchi a dijo en voz baja estoy parado en la plaza neutral jeje a kiara sonrió sarcásticamente crees que todavía hay un campo neutral en este mundo la guerra actual es una guerra por el liderazgo mundial o mueres tú yo muero crees que tú esta persona extremadamente poderosa en el mundo ninja es posible permanecer en el lado neutral uchi a madara dijo en silencio leí tu libro la imaginación del futuro de akatsuki y la hermosa vida de los ninjas pero estas descripciones son demasiado ideales tan ideales que el mundo humano no se puede realizar en absoluto y la infinita lectura mensual terminará todo el dolor del mundo esto es lo que debemos elegir te acabo de hablar del árbol sagrado hace miles de años pero olvidé una cosa infinitemon es sólo una conspiración una conspiración de datsuki y yui los inmortales de los seis caminos los seres humanos no están envueltos en un árbol sagrado y caer en un sueño de felicidad incomparable en cambio se convierte en una criatura como gaijue en el mundo de naruto quería crear un mundo de the matrix pero ahora a kiara le parece imposible la lectura mensual ilimitada es impactante estafa y no tiene forma de hacerlo él mismo las tres vistas de uchi a madara han sido remodeladas hoy está un poco callado y parece un poco triste salió de una conspiración y cayó en una mentira piadosa es sólo que esta mentira debería crear un mundo ideal uchi a madara entiendes tu evaluación en la historia mundial antes de que comenzara la guerra jeje por supuesto que lo sé un carnicero un traidor dijo con una burla de sí mismo entonces entiendes tu evaluación en el mundo ahora eres un idealista y un pacifista que persigue un mundo ideal pero no todos lo entienden innumerables replanteamientos definen tu posición en la historia sin embargo senso au zuhian quien una vez fue ampliamente aclamado en el mundo se ha convertido en un villano que obstaculiza la reunificación pacífica del mundo y retrasa la paz mundial durante 63 años dijiste la historia no es muy divertida uchi a miró a kiara en silencio el hombre frente a él lo conocía mejor que su amigo senju así dama ha leído el libro escrito por a kiara uchi a madara un idealista que el mundo no comprende el libro no dice lo poderoso que era ni lo grandioso que era en cambio a partir del cambio de opinión de un hombre habla sobre el mundo ninja sobre la paz sobre la historia sobre su filosofía y sobre su vida estas son una descripción completa de su vida por sus ideales se demoró en vivir su familia lo traicionó sus amigos fueron en su contra y el pueblo lo consideró un traidor ese día hace 60 años pareció ser abandonado por el mundo en un instante se convirtió en una persona y su único ideal se convirtió en el pilar de su vida cuando despertó de nuevo descubrió que de repente todo el mundo estaba de acuerdo con sus ideas se convirtió en un pionero del cambio me gusta mucho uchi a madara si se hubiera convertido en el primero kg quizás no habría habido una guerra de 60 años mi primera novela se llamó la revolución de naruto en ese momento escribí palabras y nadie comentó al respecto estaba tan desanimado que me convertí en eunuko la idea de ese libro al principio era seguir los pasos de uchi a madara y acabar con el trágico mundo del ocaje en términos de cultura política economía etcétera provocará una gran transformación del mundo el tono de ese libro debería ser muy cálido es una pena no haber podido escribirlo los capítulos más recientes la transformación del mundo me inspiró mucho en las ideas que tenía cuando concebí la primera novela después de leer un pasaje así los adictos a conan son racionales los adictos a los piratas son apasionados y los adictos al ocaje son en su mayoría emocionales y bondadosos mi favorito es el ocaje los personajes trágicos que contiene hacen siento lástima originalmente quería escribir sobre un mundo cálido pero siempre hay un toque de tristeza mezclado esto no me satisfizo y tampoco satisfizo al lector la ambigüedad inicial con tsuna de envenenó a muchas personas pero ahora amigos del libro que han leído esto hasta ahora por favor comprendan el pequeño deseo de una persona a la que le gusta mucho el mundo de naruto realmente realmente me gusta tsuna de la mayoría de las personas que ven ocaje doujin quieren ver que las personas trágicas ya no serán trágicas y que las cosas trágicas ya no sucederán el tono triste hace de este libro un artículo especializado las personas a las que les gusta este libro deben ser personas de buen corazón la novela está llegando a su fin gracias por su compañía y apoyo en el camino este capítulo es gratuito y espero que todos sigan apoyando el nuevo libro wandering in the movie world una vez vi el resplandor del atardecer con fire y zixia en un viaje chino al oeste y también vi la figura débil de matilda en este asesino no es tan frío tuve una relación sentimental con fugi en las hojas de otoño en love letter y también vi el amor de jackie rose en titanic fui testigo del ascenso y caída de la familia stark en game of thrones y jugué con magie cheung en in the mode for love hablé sobre qué es el amor con zo shun en su zoe creek y también vi la tristeza de limo show en the legend of condor heroes le di a zloem o rech una vida cálida en carrie y me reuní con ania tawai en un día la vida pasó a toda prisa y me di cuenta de que eran la mujer y la persona que la extrañaba las que no podía olvidar quién soy soy un hilo de lenteja de agua vagando por el mundo padre durante miles de años nunca me arrepiento de haber sellado a mi madre que huyuan no respondió a sus palabras y lo miró en silencio esperando sus siguientes palabras padre sabes lo que es ser una persona que ha vivido mil años definitivamente no lo sabes porque se vive conscientemente y no hasta 100 años la gente siempre tiene metas motivación y ganas de vivir durante mis mil años la motivación para vivir es que sello a mi madre es por el bien del mundo entero es un acto de justicia quiero proteger al mundo entero pero tú en menos de medio año destruiste el mundo que cree y en sólo 10 minutos destruiste mi última línea de defensa psicológica haciéndome parecer un broma entonces cuál es tu propósito al decir estas palabras quieres que me arrepienta si es así lo hiciste que huyuan dijo con calma uno de mis propósitos es hacerte arrepentirte pero este no es mi objetivo principal propósito aunque te entiendo después de saber la verdad y ya no te odio no puedo perdonarte y el propósito de venir aquí es para decirte no me impida salvar a kaguya y no aparezcas frente a ella cuando kaguya resucite en el futuro debería haberlo adivinado hace mucho tiempo amas tanto a tu madre definitivamente no permitirás que aparezca frente a ella y continúe lastimándola si no estoy de acuerdo tú y kyu hue me matarán aquí verdad aquí ahora dijo fríamente si una ráfaga de viento colgaba del bosque agitando el cabello blanco de a kiara y estaba frente a él y los dos se miraron en silencio kyu hue miró a yu yi en el lado opuesto con una cara cautelosa lista para matarlo cuando actuara en cualquier momento el aire estaba lleno de un olor digno y la batalla fue el resultado que kyu yuan no quería ver no fue porque los dos no tenían ninguna posibilidad de derrotar a yu yi sino porque estaba cansado muy cansado después de todo yu yi es simplemente una persona pobre yu yi dijo con tristeza ese día lo perdí todo pero cruelmente me privaste de la esperanza de arrepentirme cómo crees que elegiré encuentra un lugar para pasar tu vida tranquilamente como por el ant dijo ki yuan con calma padre puedes darme una oportunidad amo a kaguya tal como amaste a esa chica en ese entonces en ese momento por ella porque le diste una oportunidad a kaguya no es necesario que lo digas no estaré de acuerdo yu yi caminó hacia la puerta de la cabaña observando en silencio estas escenas familiares después de un rato volvió la cabeza y miró a ki yu yuan realmente no quieres darme una oportunidad no puedo al escuchar esta frase yu yi se calmó mucho miró a ki yuan y dijo en voz baja aunque tú y mi madre me dieron a luz aunque te convertiste en padre nunca has experimentado el sentimiento de un padre para ti yo solo soy un extraño relacionado con la sangre creo que deberías haber visto a amura lo bien por el and world le pregunté pero dijo que su vida había expirado pensando en ello ahora fuiste igual de despiadado con él en aquel entonces como lo eres para mí ahora la tragedia de nuestra familia es aún más trágica cuando se trata de ti si tu madre sabe que haces esto cómo reaccionaría creo que como madre debería estar muy feliz de ver dos niños que conocen sus errores y pueden corregirlos lastimé a mi madre una vez hace mil años no voy a correr hacia ella y decirle lo que has hecho no la lastimaré ni una sola vez pero estoy aquí hoy y dejaré que me recuerdes por el resto de tu vida recuerda tu insensibilidad hacia mí y tu insensibilidad hacia amura algún día estarás en el futuro lamento no habernos dado a amura y a mí la oportunidad de corregir nuestra relación errores el impulso de yui se disparó en un instante y un enorme sable de luz apareció en su mano corriendo hacia ellos dos ki yuan y ki hué reaccionaron en un instante y el jade taoísta negro se convirtió en una espada afilada lista para enfrentarse a yui ataque con un estallido la sangre salpicó el aire hay dos espadas largas de color negro oscuro clavadas en el cuerpo de yui la sangre fluyó por la comisura de su boca y miró a ki yuan con una sonrisa así como así mirándolo sin decirle una palabra punto inmediatamente después su cuerpo comenzó a desaparecer lentamente disipándose en el aire punto no eligió vivir en reclusión ni eligió luchar y resistir optó por suicidarse punto el sable de luz condensado en su mano desapareció en el momento en que la batalla entró en contacto toda la persona se arrojó sobre la espada negra condensada del jade taoísta negro de ki yuan ki daoyu borró todas las funciones dejando a yui sin esperanza de sobrevivir a ki ara miró fijamente el lugar donde yui desapareció su sonrisa moribunda parecía estar impresa en su mente persistiendo esa sonrisa parecía hablar de su crueldad hacia los dos niños sin el futuro todo su cuerpo ahora tiene arrepentimientos interminables a ki ara se quedó sin comprender durante diez minutos y el juez permaneció en silencio a un lado sin molestar vio el rostro joven de su padre pero su cabello completamente blanco era incompatible con toda su personalidad y su cuerpo ligeramente inclinado parecía estar a punto de caer en cualquier momento su espalda rezuma vicisitudes todos le piden a su padre que comprenda sus dificultades pero quien comprende el dolor de su padre ki yui caminó al lado de ki yuan y dijo en voz baja padre no estés triste está bien estoy un poco emocionado volvamos al campo de batalla kaguya debería resucitar pronto si padre eijue es esa persona cuidar a una persona nunca será superficial sólo guardará silenciosamente a las personas importantes en su corazón de hecho su padre y su hijo tienen las personalidades más similares todos los dolores los lleva una sola persona y lo que muestra a los demás es siempre el mejor lado les tomó una hora llegar al país de uzumaki donde innumerables ninjas luchaban en el mar ki yuan miró y allí estaba vai que estaba usando el escape de hielo el agua en todo el mar rodó en un mar tormentoso el agua del mar se elevó en el aire se condensó en hielo y corrió hacia el ejército de la coalición ninja el cuerpo de junio malo estaba cubierto de huesos como un héroe solitario se precipitó hacia el campamento enemigo todo su cuerpo exudaba una elegante postura de baile no muy lejos hay una tierra envuelta en oscuridad dentro está xianglin el aprendiz de akiara quien lanza un sello técnica para oscurecer toda la tierra el mar está rugiendo y el escape del agua es el principal campo de batalla aquí la segunda generación de locaje es conocida como el dios del agua y la enorme ola de metros golpea la formación del reino ninja la guerra ha alcanzado un punto feroz escenario y hay un sonido abrumador de pelea en el cielo apareció de repente un meteorito quien estaba sobre él no era madara sino una mujer que vestía una túnica imperial de nube roja con un fondo negro con cabello rojo anaranjado que parecía extremadamente conmovedora alrededor de su cuerpo había innumerables bolas de fuego rojas boom las bolas de fuego circundantes explotaron y el mundo entero parecía el fin del mundo el mar estaba envuelto en una bola de luz roja ardiente vio akiu yuan mirándola desde la distancia y le sonrió akiara la miró con una sonrisa en su rostro y luego aterrorizado con un estallido la sangre se esparció por el cielo reflejando todo el cielo rojo ardiente el cuerpo de esa hermosa mujer cayó hacia el nivel del mar como una cometa con una cuerda rota cuando era niña nací en una familia manchada de sangre cuando tenía cinco años desperté a burning escape blood sucesor bondari mi nombre es yekan un ninja de sand ninja villaje en la tierra del viento he sido un sucesor de sangre desde que era un niño y mi familia ha puesto grandes esperanzas en mí los días que siguieron fueron interminables y aburridas sesiones de entrenamiento no tuve infancia ni experimenté la infancia pero experimenté el sentimiento de perder a mis padres en la infancia cuando tenía siete años mis padres murieron en la segunda guerra mundial ninja los genios son heterogéneos y están destinados a ser excluidos la primera mitad de mi vida fue solitaria en la aldea una persona aprende ninjutsu come sola y realiza tareas sola pensé que estaría solo toda mi vida diez años de arduo trabajo finalmente dieron sus frutos un día me convertí en el héroe de la aldea que es un héroe no lo sabía entonces y lo sé después un héroe es una víctima fui traicionado fui traicionado en el campo de batalla del país del agua no pude entender en ese momento porque fui traicionado más tarde lo descubrí a través de akiara eso es política akiara es un ninja de konoha que conocí en la tercera guerra mundial ninja no sabía su nombre en ese momento porque el reino del viento no tenía ninguna información sobre él y parecía haber aparecido de la nada después de que él me salvó en el reino del agua no quise agradecerle en absoluto porque en ese momento mi corazón estaba muerto no sé cuál es el significado de vivir cuál es el significado de vivir un día conocerás a alguien él salvará tu corazón muerto en ese momento sentirás que todas las experiencias y todos los dolores no son más que eso esta fue su respuesta y luego me dijo estás muerto y yo soy quien te salvó entonces tu vida es mía de ahora en adelante lo primero que me pidió fue invadir cloud ninja villaje con él en ese momento pensé que estaba loco pero cuando una persona lo pierde todo por qué no morir acepté sin dudarlo no estamos muertos obviamente su fuerza superó mis expectativas detuvo a todos los ninjas en la aldea de yunin pero sólo trajo algunos materiales históricos inútiles no sé qué está haciendo en lugar de llevar el pergamino de ninjutsu al lado toma estos materiales históricos lo descubrí el mes siguiente y se volvió loco tratando de encontrar algo en él ha pasado un mes su condición empeora cada vez más toda la persona parece haberlo perdido todo como yo hace un mes toda la persona está llena de soledad y tristeza quería matarme pero no lo hizo eres libre por alguna razón de repente no quería irme porque lo vi como si estuviera buscando la muerte la tristeza y la soledad en sus ojos son exactamente las mismas que las mías hace un mes al final no me llevó con él y me envió a un lugar como un paraíso la vida pacífica no mejoró mi estado de ánimo y descubrí que en esa vida pacífica pensaba en él de vez en cuando este tipo de extrañamiento es débil horizontal en mi corazón a menudo me pone melancólico a menudo me entristece ya habían pasado dos años cuando lo volví a ver era una tarde en la que el cielo estaba cubierto de nupes rojas llevaba una túnica real con nupes rojas sobre un fondo negro me miró en silencio y sonrió acabo de descubrir que he estado esperando esto durante mucho tiempo aquí ahora corrió rápidamente atrapando a yekan que estaba cayendo en el aire su rostro estaba pálido sin rastro de sangre el ataque fue tan repentino que no tuvo oportunidad de esquivarlo el juez bay xianglin y junio malo vieron la sangre de yekan derramada con cara triste corrió hacia uchiha sasuke quien ya tenía un ojo de reencarnación en el cielo no muy lejos naruto innata aruno sakura e hinocacho fueron a apoyar a uchiha sasuke al mismo tiempo aquí ahora abrazó el cuerpo de yekan y cayó lentamente al nivel del mar y los ninjas circundantes se apartaron tácitamente del camino el hombre frente a él estaba lleno de energía muerta y estaba extremadamente sombrío como si pudiera explotar en cualquier momento ki yuan no lloró pero le dijo en voz baja a yekan en sus brazos no tengas miedo seguro que estarás bien aquí ahora comenzó a realizar nenjutsu médico para curar a akura con el rostro pálido de yekan la comisura de su boca decía suavemente ki yuan dijiste que nos enamoramos en el mundo de ki yuan es verdad en un instante las lágrimas de las comisuras de los ojos de ki yuan no podían dejar de correr hacia abajo haciendo tic tac tic tac golpeando su rostro es verdad cuando yekan no había terminado de hablar todo su cuerpo ya estaba helado dirigiéndose hacia muerte ella sonreía antes de morir y fue una felicidad para ella morir en los brazos de ki yuan en toda su vida ki yuan nunca se ha arrepentido de nadie es digno de kaguya es digno de si es digno de shiro es digno de jinsi es digno de xianglin es digno de shizune y es digno de hijue es digno de todos los que lo rodean el único del que se arrepiente es de yekan ella ha estado parada en silencio junto a ki yuan pagando en silencio y cuidándose en silencio cómo podría ki yuan no entender su amor es sólo que antes de la resurrección de kaguya no podía aceptar el amor de una mujer pero ella ha estado parada al lado de ki yuan el escape ardiente que finalmente lanzó yekan explotó y todo el mar hirvió innumerables agua de mar se convirtieron en vapor de agua y flotaron hacia el cielo bay arrojó hielo en lo alto del cielo y el vapor de agua se condensó en gotas de lluvia que descendieron lentamente la lluvia golpeando el rostro de ki yuan las lágrimas se mezclaron con la lluvia y cayeron por el rostro de yekan a lo largo de su barbilla en toda mi vida eres el único que se arrepiente pero porque no me das la oportunidad de hacer algo estás dispuesto a ello aquí ahora abrazó a yekan cuyo cuerpo ya estaba frío en sus brazos con una tristeza infinita en su corazón quería detener las lágrimas de sus ojos pero no pudo una ráfaga de brisa marina pasó y el cabello rojo anaranjado de akura acarició el brazo de akiara podía sentir la infinita ternura en su cabello innumerables potencias aparecieron repentinamente frente a él uchiha itachi uchiha obito senso uvaserama senso ufeijian sexto okage jiraiya cuarto raikage ai cuarta tierra sombral oes séptima generación kacekage temari madai sanberna y se abrece yuimako tercero kage iruzaru salutobi cuarto okage namikaze minato uzumaki mito uzumaki kusina kakashi yuikurenai sarutobi asima youn zhiwei shanzongfen narashi kaisa en algún momento la multitud en el cielo también se separó lentamente los dos lados se enfrentan alrededor del mar uzumaki naruto uchiha sasuke aruno sakura shiaoli inata neiji ino shikamaru ten ten choji yome shino y otros aparecieron sin saberlo frente a akiara del lado ninja encabezados por akiara eihue dou vai xianglin kisame kisame junmaru vai hui y chongo estaban en orden y yekan en sus brazos una ligera lluvia cayó del cielo y la lluvia corrió por las mejillas de todos inata yuga miró en silencio al lado ninja desde la distancia y akiara sostuvo a akura en sus brazos luciendo extremadamente triste no podía decir si era lluvia o las lágrimas de kiyuan lo que golpeaban el rostro de yekan pero ella sintió que esta escena era muy familiar al igual que al final y yanaka abrazó a tsuna de sama la lluvia en el cielo se hacía cada vez más intensa y las gotas de agua del tamaño de un frijol golpearon a las personas de ambos lados del enfrentamiento produciendo un crujido el aire pareció congelarse en un instante y todo el campo de batalla se quedó en silencio akiara miró a yekan que ya estaba frío en sus brazos infinitamente tiernamente y su voz era tan pequeña que sólo él podía escuchar no te preocupes cuando despiertes todo será como antes comenzarás un nueva vida en ese momento me olvidarás para que tu vida sea feliz lo siento por ti en esta vida no quiero sentir pena por ti en la próxima vida las lágrimas golpearon el rostro de yekan con un golpeteo y kiyuan la miró en silencio como si quisiera recordar todas sus apariencias tenía miedo de que algún día lo olvidara un ataúd hecho de un túnel de madera condensado apareció alrededor de kiyuan y el túnel de madera se extendió a lo largo de sus manos para envolver perfectamente el cuerpo de yekan levantó la cabeza con una luz fría en sus ojos mirando las innumerables fuerzas de la coalición ninja frente a él innumerables personajes familiares desaparecieron en sus ojos el aprendiz natsuya kai kaze makai uzumaki kusina cuarto okage uchiha itachi haruno sakura y mata y nata el agua de lluvia fluyó por las mejillas de akiara y cayó al nivel del mar su cabello pálido estaba completamente mojado su voz temblaba levemente como si estuviera emocionado o simplemente llorara dijo con firmeza pelea el arte de los híkiko un enorme lagarto apareció en el nivel del mar y akiara le entregó el cuerpo de yekan a lizard fen y le dijo en voz baja llevará de regreso al valle de fengxian después de terminar de hablar akiara siguió los pasos de ic xianglin y otros miembros de akatsuki y corrió hacia el campamento de la alianza ninja lizard win miró al dueño que se había apresurado hacia adelante su espalda estaba muy triste y llena de muerte lizard fen miró el cuerpo de yekan envuelto por mudun en sus brazos y desapareció con un estruendo mientras akiara avanzaba rápidamente una enorme ola de asta metro se precipitó hacia las fuerzas aliadas ninja el objetivo de akiara es sólo una persona uchiha sasuke quien mató a akura método inmortal escape del hielo y técnica del dragón de hielo ki yuan estaba sobre el enorme dragón de hielo su cabello blanco plateado estaba mojado bajo la lluvia y nueve jades taoístas emergieron de su cuerpo corriendo hacia las fuerzas de la coalición hubo un estallido y hubo un estrépito es la rueda plateada blanca y negra la que está cosechando vida y akiara que estaba sobre el dragón de hielo había desaparecido y vino detrás de uchiha sasuke en un instante su jade de búsqueda se convirtió en un cuchillo largo de sólo una décima de nanómetro de grosor y corrió hacia el corazón de uchiha sasuke el finto de ataque del dragón de hielo de akiara atrajo perfectamente la atención de todos en konoha nunca pensaron que akiara aparecería de repente junto a uchiha sasuke soplo la sangre cortó el cuchillo largo y se esparció por la orilla del mar akiara miró el cadáver en el cuchillo largo y su corazón dejó de latir por un instante con sólo cinco segundos restantes en su vida giró la cabeza y miró a sasuke uchiha detrás akiara lo vio ella era hino cabello naranja piel clara hermosa y conmovedora miró a uchiha sasuke con una sonrisa al final y no dijo una palabra antes de morir sasuke uchiha vio a hino bloqueando el cuchillo fatal para él y su apariencia fría se derrumbó instantáneamente y corrió hacia akiara con ira y tristeza en su rostro con un movimiento del largo cuchillo de akiara el cuerpo de hino corrió hacia el cuerpo de uchiha sasuke como una bala de cañón no dudó shianza landungwangia un enorme colmillo de luz atacó a uchiha sasuke que corría hacia hino en ese momento la multitud de konoha finalmente reaccionó naruto uzumaki sakura haruno y shikamaru nara corrieron hacia akiara akiara se detuvo en seco observando en silencio a los doce shiaoki angs de konoha reunirse gradualmente protege a uchiha sasuke quien sostiene el cuerpo de hino y llora dijo suavemente es esto amor después de terminar de hablar la comisura de su boca sonrió pero tenía lágrimas en los ojos parecía estar llorando pero también buscándolo miró en silencio el jade que buscaba en uzumaki naruto los ojos de reencarnación de uchiha sasuke poco a poco se sumió en un pensamiento profundo hace cuatro meses cientos de miles de almas surgieron en todo el mundo terrestre puro en sólo un mes el sabio de los seis caminos shotsuki yuromo inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal debido a este tipo de bajas superó por completo las guerras ninja anteriores inmediatamente se dio cuenta de que debía haber un problema en ninja estar así que regresó del mundo terrestre puro cuando llegó a ninja estar comenzó a observar el mundo y aprender sobre inteligencia espero entender lo que sucedió en ninja a partir de esto pero no es necesario entenderlo en absoluto porque casi todos en ninja conocen el motivo del estallido de esta guerra paz cuando escuchó este motivo su primer sentimiento fue ira debido a la información difundida negó el concepto de amor y paz que eligió negó los pilares de las mil manos y negó el mundo creado por los sabios de los seis caminos pero entonces la información que lo sorprendió aún más apareció ante sus ojos la organización xiao el líder que lanzó esta guerra y el planificador de toda la guerra mundial su nombre es qiu yuan y precisamente sabía el nombre de su padre también se llama a kiara sin mucho esfuerzo confirmó que qiu yuan era realmente su padre es de hace mil años y su objetivo es la bestia con cola ya tiene ojos de reencarnación combinando toda esta información no hay duda de que a kiara quiere resucitar a su madre datón kikaguya pero él no lo permite hace mil años selló a la madre porque la política de la madre mata a su amante y el propósito de la madre es destruir el mundo dejar que la madre reaparezca como estrella ninja esto es algo que él nunca permitirá de todos modos comenzó a pensar en una forma de comprender la fuerza de la organización akatsuki después de un largo periodo de acecho se enteró de la fuerza de la organización akatsuki la fuerza de a kiara y sintió el nacimiento de tenseiken el nacimiento de este tipo de poder depende del chakra que le queda ahí en el mundo real no puede detener el plan de a kiara en absoluto entonces el sabio de los seis caminos encontró la reencarnación del chakra de indra asura uzumaki naruto y uchi asasuke en los meses siguientes le da a dos personas el poder del sabio de los seis caminos la palma derecha de naruto adquirió el poder de jan aprendió el modo del sabio de los seis caminos y puede usar la técnica de escape del jin y el jan y la palma izquierda de sasuke ganó el poder del jin y su ojo izquierdo evolucionó a una reencarnación del yugo uyu ojo si sólo hay un ojo de reencarnación el poder de naruto sasuke más su poder pueden sellar completamente a su padre a kiara pero también hay un ojo de reencarnación entonces este tipo de poder es completamente insuficiente desde el punto de vista de los datos para evitarlo escuchó que el quinto okage senjutsunade de konoha había despertado los ojos de la reencarnación y podía usar el modo de los seis caminos la capacidad de tsunade para despertar a sam sarayan superó por completo sus expectativas pero no importa siempre y cuando ella esté en su lado es suficiente luchar contra la organización akatsuki pero lo supo demasiado tarde después de que terminó la batalla del valle del fin tsunade ya estaba muerto para entonces asesinado por a kiara comenzó a enfrentar la fuerza de ki yuan nuevamente en todo el mundo los únicos que pueden detener a a kiara son el y naruto sasuke para evitar que fracasen al final hizo una cosa en secreto cosas que sólo él sabe después de terminar llegó a los dos lados de daela y en el país del té y trajo a kiara con él habiendo aprendido tanta información sabía que el intruso que encontró en pureland world era su padre ki yuan su propósito al ir a pureland world debe ser encontrarse a sí mismo si puede encontrar el mundo terrestre puro definitivamente encontrará el lugar junto al gran río donde creó la bestia con cola datsuki yu y permaneció en silencio junto a la casa de malera esperando la llegada de a kiara de repente sintió dos fluctuaciones de chakra quitó su ocultación y su cuerpo envió fluctuaciones de chakra atrayéndolas yu y sabía que éste debía ser su padre y el dueño de tenseiran dispuso innumerables medios aquí esperando en silencio la llegada de ki yuan en un instante sus pensamientos se llenaron de pensamientos pensando en yukun que conocía en el mundo tierra pura pensando en las lágrimas que su madre derramó cuando selló a su madre y pensando en la hermosa niña que fue asesinada por el sacrificio de su madre política sus ojos se volvieron extremadamente agudos mirando el frente del bosque oscuro esperando en silencio su llegada la espada que esperaba no apareció y cuando entró en la cabaña su padre le contó tranquilamente una historia de hace unos mil años después de contar la historia no sospechó que su padre había mentido debido a esta historia sobre esa niña en su mente sólo él lo sabía nunca le dijo a die que la causa fundamental del sellado de su madre fue la muerte de esa hermosa niña después de llegar a ninja estar intentó contactar a amawan pero no pudo comunicarse en absoluto estaba muerto sin duda asesinado por el padre que estaba frente a él todo está claro el padre mató a amawan para vengarse y lo que él mismo hizo hace mil años fue una broma como un tonto selló a su madre que siempre quiso protegerse a sí mismo y a su hermano menor su corazón estaba sufriendo mucho y quería encontrar una pajita que le salvara la vida para echarle una mano cuando se estaba ahogando pero las palabras de su padre lo enviaron al infierno sin fin no aparezcas frente a caguya en el futuro estas palabras fueron como cuchillos afilados atravesando su corazón lleno de remordimiento su vida cayó en la mayor desesperación de repente recordó la expresión del rostro de yuyi cuando llegó al mundo tierra pura arrepentimiento mezclado con tristeza esta es una decisión de mi padre una decisión de no darle una oportunidad esa decisión acabó por completo con todas sus esperanzas de vivir su corazón estaba lleno de tristeza remordimiento con el tiempo se convirtió en una espada de su padre convertida en jade taoísta de una manera extremadamente tranquila he lastimado a mi madre una vez hace mil años no iré a ella y le contaré lo que hiciste no la lastimaré ni una sola vez pero yo estoy aquí hoy y dejaré que me recuerdes por el resto de tu vida recuerda tu insensibilidad hacia mí y tu insensibilidad hacia amura algún día estarás en el futuro lamento no habernos dado a amura y a mí la oportunidad de corregir nuestros errores su chakra se disipó y se despidió del mundo por última vez otsutsuki agoromo murió pero hizo algunas cosas durante los pocos meses desde por el and world hasta ninja estar hasta su muerte pero poco a poco afectó la situación del mundo entero y el can murió murió antes de terminar su última oración aquí ahora estaba extremadamente enojado mirando a las fuerzas aliadas ninja frente a él su corazón estaba lleno de rabia su corazón como si quisiera matar a toad inmortal mató a uchiha sasuke en delante de él observó en silencio a uchiha sasuke que estaba rodeado por konoha 12 y a okian y otros que abrazaba a ino y lloraba y dijo en voz baja es esto amor uchiha sasuke que estaba triste y enojado puso suavemente a ino en el suelo se levantó y a kiara con enojo a kiara sintió el poder sellador de las palmas de uchiha sasuke y uzumaki naruto en ese momento fue suficiente para sellar la propia fuerza esta es una amenaza incomparablemente grande y que huyuan está decidido a no permitirla es más uchiha sasuke frente a él mató a akura que había estado parado en silencio a su lado las llamas de la venganza arden intensamente torbolador en un constante a kiara desapareció apareció en medio de konoha 12 y a okian resultó que cuando mató a ino dejó el hechizo del dios del trueno volador en su cuerpo shenluo tianzen con una explosión konoha 12 incluido suzumaki naruto y uchiha sasuke que habían adquirido el poder del jin y a jan yacían en la superficie del mar el mar circundante formó gradualmente un enorme cráter semicircular cambió la forma del mar el shenluo tianzen terminó y el agua del mar se precipitó hacia el medio en un instante y todo el mar se agitaba de repente al mismo tiempo el jade taoísta en el cuerpo de kyu yuan se convirtió en una espada afilada sin dudarlo él apuñaló a sasuke uchiha dungia de ocho puertas se abre la puerta a la muerte un hombre con vapor rojo sangre por todo el cuerpo apareció entre a kiara y sasuke uchiha a una velocidad extremadamente rápida pateó las costillas de kyu yuan con un estallido a kiara era como una bala de cañón vuela hacia el nivel del mar en ese momento su cuerpo era como una piedra flotando en el agua salpicando pequeñas olas en el mar maestro una vez dijo que le gustan más las flores de cerezo la belleza de las flores de cerezo radica en el momento en que florecen también me gusta esa sensación en este momento frente a kiara apareció un ninja de conoa vestido con una cazadora negra pura con la palabra ninja en la frente y un ninja maduro de conoa en las cejas se paró al nivel del mar se agachó para quitarse el peso de las piernas al arrojarlo al agua del mar se escuchó un plop salpicando más de tres metros de olas a kiara miró a sasuke uchiha que sudaba fríamente en la distancia y acababa de escapar del borde de la muerte volvió a mirar a las personas que estaban al frente kai puedes venir maestro no es así a kiara dijo con calma porque no no tienes nada que ver con uchiha sasuke tienes que abrir la puerta muerta para protegerlo el temperamento de kai es muy similar al de a kiara no importa cuán grandes sean las cosas él puede estar tranquilo y calmado como maestro realmente influyó en kai ya no es el kai de sangre caliente del libro original en este momento se ha convertido en un ninja con responsabilidad y pensamiento propio yo no le abrí la puerta muerta entonces no crees en el futuro que quiero crear en cambio crees en las mentiras compiladas por la alianza ninja el rostro tranquilo de kai finalmente cambió y sus ojos estaban llenos de tristeza no te creo porque has cambiado ya no eres el maestro que conocí recuerdo claramente que el ex maestro él ama a quienes lo rodean tanto y nunca lastima a nadie a su alrededor pero mataste a tsuna de sama a kiara miró a kai en silencio con tristeza en su expresión inmediatamente después desapareció y se volvió extremadamente firme si quieres detenerme entonces déjame mira hasta donde has trabajado duro en las últimas décadas vuelador día del tigre en el vasto mar dos imágenes residuales lucharon ferozmente en el aire rozando la superficie del mar a una velocidad extremadamente rápida provocando salpicaduras de agua el duelo entre el dios del trueno volador y la puerta de la muerte el duelo entre el modo de los seis caminos y los mortales ha sido desigual desde el principio sin mencionar que kyu yuan está muy familiarizado con el dungia de las ocho puertas en todo el mar innumerables personas luchan ferozmente esta es una guerra por el liderazgo del mundo futuro la organización akatsuki tiene una ventaja absoluta sobre la alianza ninja la figura de hijo en el campo de batalla de cientos de miles de ninjas cosechó vidas sin sentido en el modo sixpads es una existencia invencible kai enredó a kiara uzumaki naruto fue a evitar que hijo cosechara vidas imprudentemente uchiha sasuke estaba a un lado escondiéndose y tratando de lanzar un golpe fatal a a kiara quien mató a la chica que le gustaba a kiara notó los ojos indiscretos de sasuke uchiha escondidos en el agua del mar no le importó en absoluto porque ya conocía la habilidad ocular de reencarnación de uchiha sasuke la habilidad del ojo de reencarnación de sasuke puede intercambiar posiciones entre el lanzador y el objetivo dentro de un cierto rango en un instante evitando el ataque del enemigo e intercambiarse con kuna y otros elementos también puede formar un ataque sorpresa contra el enemigo los artículos intercambiados no son sólo sus propios artículos sino también los de otras personas mucho más fuerte que flying thunder go la muerte de ye kang fue el resultado de un intercambio entre él y ye kang quien pisó una pequeña piedra encima del meteorito aunque era sólo una pequeña pieza kiou juan que estaba en los ojos de sansara lo notó perfectamente en este momento kai que estaba peleando con kiou juan de repente se detuvo y miró a kiou juan en silencio en ese momento habían pasado seis minutos desde la batalla maestro usted es muy poderoso y yo no soy su oponente en absoluto pero después de todos estos años al final de mi vida quiero que experimente el movimiento más poderoso me he desarrollado en las últimas décadas kiou juan sonrió y dijo claramente en serio es el dunjía de ocho puertas antes de que terminara de hablar la figura de kiou juan desapareció con un pop una cara larga y negra atravesó el corazón de kai kai parecía desconcertado la voz de a kiara sonó suavemente junto a sus oídos sabes me gustan mucho ustedes tres aprendices después de tantos años incluso si tengo a bai xianglin y junmalu todavía no puedo compararme con ustedes el arduo trabajo de la noche de verano la brisa del mar el silencio tranquilo y elegante y su madurez y estabilidad soy una persona nostálgica y a menudo pienso en cómo practiqué junto con ustedes tres niños durante la tercera guerra mundial hace más de 20 años pasó en un instante tu y jin jin se casaron y tuvieron hijos tal como esperaban ese entonces shia jia y fen también ha pasado de ser una niña tímida a una gran ninja así como no puedo conseguir a mute in the land of rain no puedo poner mis manos sobre ti tampoco quizás te preguntes por qué tienes mi hechizo dios del trueno volador en tu cuerpo esto es lo último que puedo decirte nunca lo olvides mi amor por ustedes tres la cara de kai gote o sangre cayó desde una gran altura y rápidamente se disipó en el mar y desapareció miró a su maestro ki yuan confundido sus palabras eran completamente opuestas a sus acciones pero estaba seguro de que el maestro no estaba mintiendo porque las comisuras de los ojos del maestro están llenas de lágrimas la expresión es triste y los ojos están en trance como si recordaran las cosas felices y cálidas del pasado lentamente el cuerpo de kai se enfrió y sus pupilas se dilataron con un plop su cuerpo cayó desde una gran altura y golpeó fuertemente la superficie del mar mi kai el dios de la gimnasia caída la lluvia torrencial lavó los pecados de todo el mar en el campo de batalla de decenas de miles de personas innumerables personas murieron y el mar se tiñó de rojo con sangre formando un área de mar rojo sangre esto es un infierno shura uchi amadara apareció silenciosamente frente a senju asidama como sentimental y arrepentido asidama sin contar la última vez no deberíamos habernos visto en 58 años el tiempo vuela tan rápido todo es difícil el mundo entero está cambiando demasiado rápido antes de morir planeé el plan poco confiable del ojo de la luna cuando desperté descubrí que alguien heredó mi voluntad y el mundo avanzó hacia mí durante 60 años antes para decirte la apariencia del desarrollo solía pensar que serías la persona que más me entendería en este mundo luchamos juntos superamos obstáculos juntos y construimos con oa juntos al final debido a sus diferentes personalidades se embarcaron en un camino de hostilidad mutua nunca pensé que elegiría creer en alguien el día que lo vi debes conocer a esa persona senso uchi am dijo no es a kiara es él pero mató a mi nieta y destruyó con oa jaja uchi amadara miró a senju asidama no es tanto que crea en a kiara y mucho menos que esté dispuesto a creer en un ideal es ridículo pensar en eso quien so uchi am dijo con voz profunda que es tan ridículo uchi amadara miró la figura de a kiara apuñalando a kai en la distancia y dijo levemente hace 60 años nos embarcamos en un camino de hostilidad por ideales y diferentes visiones del futuro ahora quieres detenerlo por odio personal nuestra manera senju asima se rió y dijo y que a kiara mató a mi nieta destruyó con oa y masacró a tanta gente inocente el mundo entero perdió más de 500 millones de personas en esta guerra cómo podría creer en el futuro creado por un carnicero uchi amadara miró a senju asidama y dijo muy seriamente no existe una revolución incruenta si el mundo entero quiere reunirse y recuperar su nueva vida los obstáculos de las viejas fuerzas deben ser eliminados para que el mundo se desarrolle a un ritmo más rápido alta velocidad senso uzuma dijo con una sonrisa debes haber leído el libro escrito por a kiara nunca pensé que creerías las palabras de un carnicero jaja uchi amadara dijo bruscamente has estado alguna vez en el reino ninja has visto la estructura política creada por a kiara has visto la perspectiva espiritual de las personas que viven allí después de ser transformadas no lo he visto nunca lo he visto lo siento por ti ahora quien sou zujian preguntó con sospecha tienes piedad de mí nunca has intentado entender cómo es el mundo creado por a kiara eres simplemente una persona pobre que teme ser caracterizada por la historia y obstaculizar la paz 60 años después este es tu mayor temor senso uzu en el medio la gente siempre tiene cosas que temen y aquí es donde temes en juvasima a kiara y su odio destruyeron la konoa que creó mataron a innumerables descendientes de konoa y la muerte de su nieta más querida tsuna de entre los dos no hay lugar por la paz en absoluto después de todo senso uzuma es simplemente una persona común y corriente hace más de 50 años no estaba dispuesto a permitir que konoa ninja siguiera sacrificando y unificando al mundo entero y ahora eligió la venganza en todo el mundo ninja uchi amadara es el único al que se le puede llamar un gran hombre la razón por la que a un gran hombre se le llama gran hombre es porque los grandes ideales superan todo lo demás a sus ojos el afecto familiar el amor y la amistad son inferiores a los ideales a sus ojos pero la mayor parte del mundo está formado por gente corriente kianshou zujian dijo con firmeza y que uchi amadara dijo en voz baja ahora es como el valle del fin hace 58 años cuando perdí contra ti esta vez no volveré a perder contra ti método inmortal el obstáculo celestial sacude a la estrella cinco enormes meteoritos se filtraron lentamente de las nupes oscuras en el cielo el enorme meteorito tenía varios kilómetros de diámetro e inmediatamente sobre todo el mar aparecieron innumerables árboles que entrelazaron a los ninjas de la coalición ninja innumerables ninjas fueron inmovilizados en un instante y el chakra de sus cuerpos comenzó a fluir un enorme meteorito golpeó lentamente la superficie del mar a gran altura un lado de la coalición ninja mostró una expresión de miedo en ese momento sus figuras estaban atadas por los árboles que crecían en la superficie del mar y no podían escapar en absoluto uchi amadara miró el meteorito de arriba en silencio recordando que no hace mucho le había entregado tian zanzeng sin a una chica llamada akura pero ella murió en esta guerra volvió la cabeza y miró a los innumerables ninjas que yacían en el mar todo el mar ya estaba teñido de rojo por la sangre y la lluvia torrencial no pudo eliminar el enrojecimiento de la sangre las guerras siempre requieren derramamiento de sangre esta vez la guerra del milenio terminará y se creará un mundo nuevo al ver esta escena zujian entendió en su corazón uchi amadara ya es mucho más fuerte que él ahora no es el oponente de madara en absoluto aunque no pudo detenerlo corrió hacia adelante sin dudarlo al mismo tiempo namikaze minato uzumaki mito uzumaki kusina sexto okage jiraiya séptimo kaze kage temari cuarto do kage lo eso quinto mizu kage terumimei segundo okage senju tobima senjun awaki kato dan kankuro uchiha obito y decenas de personas desenfrenadas corrieron hacia el meteorito en el cielo evite daños masivos a las fuerzas de la coalición ninja ya unidas pero cómo podía el lado de aquí era hacer lo que deseaban dou vai junmaro xianglin chongwu kisame kisame madara uchiha y ijue subieron a su encuentro el cielo y la tierra explotaron en un instante y el estruendo sacudió los cielos y la tierra todo el mar fue atraído por la enorme fuerza gravitacional del meteorito formando un semicírculo convexo perfecto el cuerpo de kai cayó al mar aunque perdió su chacra pero no se hundió del todo y flotó lentamente como protegido por una especie de poder a lo lejos xiah jirai fen vio que la muerte de kai no perdió la calidad que debería tener un ninja xiah jirai fen le dijo con calma a cono a 12 xiaokian xiah oli fue al mar y rápidamente evacuó la escena con el cuerpo de kai recuerda entregárselo a mute y luego nunca regreses no no huiremos xiah jirai fen miró a los demás el comandante de la coalición ninja xiah jirai fen ordenó y cono a ninilla obedeció la orden de inata inata ya se dio cuenta de cuál es la siguiente orden si yo ordena toma al ninja de kono a al uno sakura tenten lee neji shikamaru choji y shino busca los cadáveres de los ninjas de kono en el campo de batalla huye de la escena y nunca regreses la alianza ninja ha sido derrotada en todos los ámbitos y la figura de hijo es incomparable y uzumaki naruto ha mostrado gradualmente su declive además hay otro aquí ahora que está observando en silencio las acciones de kono a 12 xiaokian y otros inata y mata echó un vistazo al campo de batalla y la coalición ninja no tenía esperanzas de ganar esta guerra miró aquí huyuan que la estaba mirando en el cielo pensó por un momento y luego le dijo a xiah y a ifen sí después de terminar de hablar miró a sus compañeros nuevamente todos escuchan la orden e inmediatamente comienzan a recolectar los cadáveres de los ninjas de kono a que están familiarizados con el uno al otro y atravesémoslo en tres minutos no hubo ningún sonido y todos los ninjas alrededor tomaron acción en un instante aquí ahora observó en silencio la retirada de kono a ninja sin detenerse la alianza ninja es sólo una alianza frágil pueden trabajar juntos cuando salen victoriosos pero cuando se trata de momentos críticos de vida o muerte los únicos ninjas que pueden cuidar de entre sí son los ninjas que crecieron juntos en este pueblo el ninja liderado por kono a es inata inata el destino es realmente algo maravilloso ella era débil en el libro original pero ahora se ha convertido en una ninja con un alto coeficiente intelectual que asume una gran responsabilidad y con calma ordena a kono a ninja que se retire pareció sentir algo buscó en el mar y descubrió que ki huyuan se miraba a sí misma con ojos tranquilos este tipo de mirada no contiene ninguna malicia al igual que los mayores miran a los más jóvenes de repente recordó la escena en el valle del fin cuando a kiara derramó lágrimas y se fue con el maestro tsunade en sus brazos también pensó en a kiara sosteniendo el cuerpo frío de yekan parado impotente en el mar ella pareció entender algo y asintió levemente hacia ki huyuan a kiara la miró y respondió con una sonrisa ella también respondió con una sonrisa porque sabía que kono a ninja no impediría que a kiara se retirara quiere recordar a este hombre que la hizo sentir enredada después de quedar aturdida por un segundo se dio la vuelta y persiguió a sus compañeros que huyan el campo de batalla en el momento en que inata se dio la vuelta y se fue la figura de a kiara también desapareció su objetivo es uchiha sasuke que se esconde bajo el mar esperando una oportunidad para actuar en el momento en que a kiara desapareció uchiha sasuke también desapareció en este momento ki huyuan se dio cuenta de que su objetivo no era él mismo en absoluto a kiara miró con miedo a los miembros de la organización akatsuki que lo rodeaban buscando a la persona que sasuke uchiha quería atacar soplo una mujer con una cazadora de color blanco puro que luchaba en todas direcciones cayó sobre el hielo a kiara pensó que uchiha sasuke lo encontraría para vengar a ino pero ignoró el odio de uchiha sasuke hacia él nunca planeó atacar a kiara desde el principio porque sabía que no podía matar a kiara en absoluto la persona a la que le importa es la mayor venganza contra ki huyuan bai cayó sobre el mar helado y yació tranquilamente sobre el hielo su sangre se extendió lentamente formando un círculo rojo sangre parecía tan indefensa en ese momento el corazón de a kiara estaba extremadamente triste que él rugió y corrió al lado de bai sosteniendo su cuerpo en alto su cuerpo todavía estaba caliente pero en ese momento había perdido el aliento la mente de a kiara se quedó en blanco por un momento tsuna de está muerta akura está muerta dai está muerta kai está muerto y bai está muerto quién más será el próximo a pesar de que tiene revés al ver a las personas que le importan caer frente a sus ojos una tras otra todavía le duele un poco el corazón la tristeza permanece en mi corazón ni persiste por mucho tiempo vale la pena hacer tanto esta es la primera vez que a kiara se hace esta pregunta en este momento pensó mucho pensó en a kiara pensó en tsuna de pensó en madai que murió en el campo de batalla del valle del fin pensó en la ninja desconocida que conoció en konoha por primera vez pensó en shizune que se estaba quedando en konoha pensó en kai que acababa de morir y en kapos kumaro que no estaba muy lejos con lágrimas en los ojos y pensó en shiaye kaizen que parecía triste al final una escena apareció ante sus ojos era una mañana soleada con cerezos en flor él y kaguya salieron de la cabaña para darle la bienvenida al sol naciente delante está el mar y hay una neblina brumosa de vapor de agua en la superficie del mar por la mañana el sol brilló y después de un rato el vapor de agua se disipó y se encontró desde la orilla azul aquí a la giró levemente la cabeza y descubrió que kaguya lo estaba mirando sonrisa brillante rostro limpio sus ojos son muy gentiles disfrute mucho a este cálido momento tomados de la mano los dos caminaron bajo el cerezo admirando las olas salpicadas por el pez saltando fuera del agua resultó que esta era la vida que ki yuan había estado siguiendo sus pensamientos regresaron al mundo actual miró a bai en sus brazos esa mujer tan pura como el hielo y la nieve hacía mucho frío en ese momento mirando hacia el caótico campo de batalla ki yuan se dijo a sí mismo vale la pena en el campo de batalla la coalición ninja tiene más de 10.000 ninjas hasta ahora han muerto 70.000 personas sólo un pequeño número de ninjas poderosos siguen luchando al resto de los ninjas se les ordenó retirarse detrás de las sombras de las aldeas deja un fuego para la aldea y continúa con la aldea en el futuro para la retirada de las aldeas las fuerzas aliadas ninja no las detuvieron dejando un camino que conducía al área gobernada por los ninja esto se discutió de antemano cuando este grupo de ninja se retiró vieron que las personas que vivían en el distrito ninja estaban felices y tranquilas seguramente lamentarán el estallido de la guerra entre los dos porque el mundo ideal que dijo a kiara se está realizando paso a paso más de 3.000 ninjas de konoha incluidos inata inata sakura aruno shikamaru neji choji y ten ten se han retirado a la periferia del campo de batalla aruno sakura agarró a inata y detuvo sus pasos inata no quiero irme naruto todavía está en medio del campo de batalla esta vez desobedeci la orden no dejaré a naruto solo y me quedaré en medio del campo de batalla inata no lo detuvo si se detenía esta vez aruno sakura la odiaría por el resto de su vida sus ojos vieron claramente todo el proceso de la guerra tan pronto como comenzó la batalla entre la coalición ninja de los cinco países principales y el país ninja la desventaja numérica hizo que la coalición ninja de los cinco países principales comenzara a colapsar en este proceso la propaganda de opinión pública inicial de kiuyuan jugó un papel importante entre los más de 10.000 ninjas más de tres personas que psicológicamente están inclinadas a creer en a kiara están en desventaja cuando ven el comienzo de la batalla comenzaron a huir el resto son ninjas con una fuerte voluntad de luchar pero con la muerte de akura uchiha madara se unió a la batalla y a kiara bloqueó a uchiha sasuke y makai eijue mató al cuarteto el poder de combate de alto nivel de toda la coalición ninja está en desventaja la alianza ninja comenzó a morir a gran escala especialmente eijue quien suprimió todo el campo de batalla por sí mismo incluso si naruto uzumaki fuera a detenerlo podría no lo detengas todo el campo de batalla tardó menos de dos horas en luchar y después de que xiao organizó fuerzas de combate de alto nivel para unirse por un tiempo la sangre fluyó como un río uchiha madara gayafa y kage solo eijue matando en todas direcciones las sombras de cada aldea dieron órdenes de mantener a la generación más joven y retirarse la acción de liderar la retirada de konoha fue entregada a inata inata en esta retirada alrededor de ninjas se retiraron con éxito en este momento una mujer ninja condujo a las tropas más allá de konoha ninja resultó ser black soil la nieta de la tercera generación de tsuchikage en la tierra esa chica que parece delicada pero llena de resistencia se detuvo y se acercó a inata cómo está la situación en el campo de batalla ahora había tristeza en la voz de inata los ninjas que no recibieron la orden de retirada están todos rodeados en este momento el número es menos de mil y el resto son todos sacrificados eitu preguntó temblorosamente sigue vivo mi padre la cuarta generación de tu yin está bien simplemente atrapado eitu dio un paso adelante voy a salvarlo inata inata agarró a culoto sabes lo que significan tus acciones si te vas yuanín detrás de ti definitivamente te seguirá cuál crees que es el propósito del país ninja al permitirnos salir fácilmente es para que escapemos y veamos cómo es el mundo que crearon ahora han formado un asedio si regresas estoy seguro de que morirás trágicamente si no puedes llegar al centro del campo de batalla todos los ninjas de roca que lideras fuera del asedio también morirá al escuchar estas palabras volvió a mirar a la chica que intentaba contener el llanto porque no está triste black soy la había oído hablar de ella en las fuerzas aliadas ninja y ella fue quien fue sola detrás de la retaguardia del enemigo en la batalla del valle del fin y dio la noticia de que el quinto ocaje estaba muerto con oa logró evacuar cómo se sentía ella en ese momento en ese momento eitu descubrió que su tristeza había desaparecido y las pupilas de sus ojos se contrajeron como si hubiera encontrado algo que la sorprendió inata qué pasa tres tres colas han resucitado antes de lo previsto aquí ahora abrazó a bai y se sentó tranquilamente en el mar una especie de tristeza desde el fondo de mi corazón brotó en mi corazón después de contemplar miró alrededor del campo de batalla había innumerables cadáveres flotando en el mar algunos de la alianza ninja y otros del reino ninja todo el mar se tiñó de rojo uchiha sasuke que se escondió de nuevo vio a kiara que sostenía a shiro y se perdió en sus pensamientos sabía que esta era su única oportunidad de matar a ki yuan esperó en silencio y cuando vio que ki yuan miraba hacia el campo de batalla perdido en la confusión se movió el poder del cielo el alumno de la técnica de la reencarnación que puede intercambiar espacio con objetos dentro del campo de visión no tenía la confianza para intercambiar elementos con ki yuan pero aprendió de ki yuan antes de eso a kiara había colocado a flying reijina en el cuerpo de su amada niña y no y también colocó un objeto de intercambio en el cuerpo del querido aprendiz de a kiara shiro un cuna y atrapado en el corazón en un instante vino detrás de ki yuan lo que sostiene en su mano es una espada larga transformada por el poder de jin sasuke agotó todas sus fuerzas y apuñaló la cabeza de a kiara con su espada larga a kiara nos movió en absoluto miró en silencio los innumerables cadáveres flotando sobre el mar nunca había visto tantos cadáveres densamente empaquetados y el agua del mar estaba toda teñida de rojo sus pensamientos volvieron al peligro inminente el ninjutsu espacial es realmente impredecible y la gente común no tiene forma de conocer el poder del ninjutsu espacial si ves a una persona en la distancia cuando te das cuenta de que ha desaparecido es posible que su cuchillo haya estado colgando de tu cuello a kiara analizó la capacidad del ojo de reencarnación del ojo izquierdo de uchiha sasuke que puede intercambiar espacio con entidades es posible que la gente común no pueda percibir el destino del espacio pero a kiara lo sabía porque puede percibir las fluctuaciones en el espacio circundante a través de la combinación de la técnica de sellado y el ojo de la reencarnación entonces no hay duda de que el objetivo de uchiha sasuke es el mismo kiuiuan dijo en voz baja prisión fronteriza de luntomp este es un ninjutsu que a kiara dominó después de desarrollar los ojos de la reencarnación sólo las personas en el modo de los seis caminos pueden ingresar al mundo de la nada y las sombras las sombras producidas en este mundo no pueden ser vistas ni percibidas por personas sin el poder de los seis caminos los ataques físicos no tienen ningún efecto sobre las sombras y las sombras pueden dañar a las personas en el mundo real este clon de sombra tiene casi la misma habilidad que a kiara e incluso la fuerza de su cuerpo es más fuerte que la del cuerpo principal la sombra separada de la tumba de la rueda puede activar la técnica en la que el cuerpo es bueno a kiara miró al centro del campo de batalla pero su conciencia volvió al espacio que estaba destrozado una sombra apareció en el espacio sin duda sasuke uchiha kiuiuan esperaba este ataque inesperado y lo había esperado desde el principio tan pronto como uchiha sasuke salió del espacio fue recibido por cuatro sombras de la prisión de la tumba redonda cuatro cuchillos largos negros de color negro puro apuñalaron de repente hubo una bocanada y la sangre flotó en el mar uchiha sasuke tenía una expresión de sorpresa y arrepentimiento en su rostro levantó la cabeza y miró la espalda de a kiara sólo para ver a a kiara darse la vuelta lentamente y caminar hacia él uchiha sasuke vi tu primera mirada me sorprendió mucho la primera mirada cómo despertaste el ojo de la reencarnación cuando tienes nunca tocaste el fruto del árbol sagrado ahora entiendo debería ser igual que madara desde sharingan hasta caleidoscope sharingan eternal caleidoscope y finalmente samsarayan el primer caleidoscope sharingan despertado de tu hermano uchiha itachi que son los ojos que intercambiado por uchiha shisui fue destruido por mí en el país de la lluvia es lógico que no puedas despertar el caleidoscopio sharingan eterno a pero lo hiciste jaja presumiblemente los ojos que usaste para despertar el caleidoscopio sharingan eterno son los ojos de uchiha fugaku que fue asesinado por nosotros los ojos de tu padre eres muy bueno sabes cómo hacerme sufrir mataste a iekan mataste a bai sé por qué me odias tanto la razón por la que odiarme no es porque destruí con oea la razón por la que me odias es porque comencé una guerra que dejó a tu padre muerto sabes cuánto puedes odiar a alguien después de la muerte poco a poco te darás cuenta de la sensación de que la vida es peor que la muerte uchiha sasuke miró a kiara sin comprender con sangre goteando por la comisura de su boca kyu juan también vio sus ojos llenos de odio y luego dijo lentamente lo que no sabes es que reencarnaré después de la muerte tú tu amada niña tu padre tu madre y yo reencarnaremos a tu hermano mayor uchiha itachi que está a punto de morir pronto y en ese momento sabrás que es la tristeza y el dolor la temperatura de todo el mar bajó rápidamente punto la lluvia en el cielo lentamente se convirtió en copos de nieve y cayó lentamente punto uchiha sasuke mostró una mirada de horror pero lo que lo recibió fue una mirada fría el largo cuchillo en la mano de a kiara rascó la cabeza de uchiha sasuke y murió en un instante al mismo tiempo kyu juan dijo lentamente psíquico suciedad reencarnada cuatro ataúdes aparecieron en el mar y cuatro figuras aparecieron dentro a kiara le dio una mirada significativa luego se giró y caminó hacia el centro del campo de batalla lo que queda son cuatro personas que nunca mueren pero que se atacan entre sí y amarnos unos a otros en este momento en el centro del campo de batalla las mil fuerzas restantes de la coalición ninja han sido rodeadas por ninja y akatsuki a kiara miró hacia la periferia y vio que kuroto de la tierra de la tierra estaba guiando a iwato a escapar del cerco hay un ninja corriendo hacia la dirección donde están peleando eihue y uzumaki naruto a kiara la reconoció era konoha ninja la aprendiz de tsunade haruno sakura ella todavía desobedeció la orden y eligió el amor eligió ir a la obra que debe morir uzumaki naruto y eihue han estado peleando durante mucho tiempo la razón por la que la batalla es tan larga no es que uzumaki naruto no pueda ser asesinado con la fuerza de eihue sino que no puede ser asesinado dentro del cuerpo de uzumaki naruto hay nueve colas si las bestias de ocho colas se recolectan al final la energía aún no puede revivir a kaguya entonces se deben recolectar nueve colas por lo tanto naruto uzumaki sólo pudo ser capturado vivo a kiara miró a los dos peleando en la distancia y a aruno sakura que corría hacia el campo de batalla justo cuando estaba a punto de actuar la barrera que a kiara levantó en la tierra del agua reaccionó de repente a kiara sabía a través del trabajo original que san wey apareció en el lago del país del agua pero no sabía qué lago era así que en los últimos años instaló encantamientos en todos los lagos del país del agua mientras haya un chakra enorme se activará y luego se notificará a kiara no hay duda de que san wey ha resucitado pero no debería ser así en este momento el cerebro de a kiara funcionó rápidamente en un instante y notó muchas anomalías el cuarto raicaje no apareció en el campo de batalla ni tampoco itachi uchiha podría la temprana resurrección de san wey estar relacionada con ellos todo parece estar poco a poco fuera de control en este momento a kiara no podría importarle menos pensar tanto en un instante desapareció en el centro del campo de batalla dirigiéndose al lugar donde resucitó san wey la tranquila superficie del lago en la tierra del agua está hirviendo lentamente la superficie del lago está subiendo lentamente mirando desde gran altura bajo el agua clara una enorme figura de tortuga se está condensando lentamente al mismo tiempo ki yuan apareció en el lago y tres personas lo saludaron uno es el cuarto raicaje ahí otro es uchiha itachi y el otro es alguien a quien nunca había visto antes el chakra de a kiara se dio cuenta en un instante de que la persona que nunca había visto antes tenía un chakra enorme en su cuerpo que era un renzulí perfecto san wey estaba condensando lentamente su figura y en ese momento los cuatro se miraron se miraron con recelo tenía un mal presentimiento en su corazón porque sabían que ki yuan aparecería desde el principio y los tres parecían estar esperando su aparición uchiha itachi siempre ha sido una persona reflexiva si puede esperar su aparición bajo la absoluta desventaja de la fuerza entonces tiene absoluta certeza por lo que tendrá una ventaja absoluta en la próxima batalla por las tres colas el cuarto raicaje ahí dio un paso adelante y dijo lentamente kiwara te he estado esperando aquí durante mucho tiempo es este un plano de ciudad vacía el cerebro de ki yuan funcionaba a gran velocidad y realmente no podía entender cómo la otra parte podía obligarlo a someterse el cuarto raicaje no esperó a que a kiara hablara dijo lentamente deberías haber visto el cañón chakra se puede decir que su poder destruye el mundo pero el que has visto es sólo el menos poderoso ese tipo de el cañón de chakra fue desarrollado por nosotros para ataques sorprendentemente difíciles en una guerra flexible pero probablemente no hayas visto el cañón de chakra a nivel de estrella desarrollado por nuestra aldea ninja de la nube el corazón de ki yuan tembló ligeramente su premonición se hizo realidad itachi uchiha dio un paso adelante lentamente dijo con mucha calma el cañón de chakra a nivel de estrella requiere que miles de ninjas inculquen chakra al mismo tiempo antes de implementarlo se necesitan dos horas para almacenar energía y la energía liberada es suficiente para destruir un planeta presumiblemente eres tan inteligente y ya lo has adivinado a kiara trabajó duro para controlar sus emociones y estabilizarlas quería obtener una ventaja en el juego y dijo lentamente no existe un cañón de chakra a nivel de planeta como dijiste aquí el cuarto raicaje sonrió suavemente a kiara cómo pudiste hacer una pregunta tan ingenua cuando eres tan inteligente sólo demuestra que ahora estás en pánico como no quieres decirlo déjame decirte en este momento en cierto rincón del mundo hay más de mil ninjas de las nubes que ya han llenado la energía del cañón de chakra a nivel de estrella apuntando a la luna esta es una pregunta de opción múltiple elige a la persona que se preocupa en la luna o elige resucitar a kaguya con las tres colas según la planificación de uchiha itachi no habrá errores en este plan ki yuan encontró el cañón chakra y lo destruyó ki yuan mató a las tres personas frente a él y ki yuan les impidió comunicarse con las personas ocultas estos errores no pueden aparecer bajo el pensamiento meticuloso de uchiha itachi sólo tiene una opción mono kaguya a kiara dijo lentamente chakra a nivel de estrella cañón existe realmente tal cosa si realmente lo tienes entonces deberías sacarlo antes de que comience la batalla decisiva y amenazarme con la luna no antes de tu guerra ya falló así que lo eliminé el cuarto raikage dijo suavemente este es el último recurso de la guerra originalmente quería tener una confrontación cara a cara contigo para decidir el liderazgo del mundo pero después de que comenzó la guerra descubrí que has escondido mucho poder el niño que luchó contra uzumaki naruto tiene el poder de no perder contigo uchiha madara nagato el ex líder de la organización akatsuki se reencarnó en tu tierra sucia y sus mentes son todas libres capaces de ejercer el poder del apogeo que no esperaba y sabes por qué transportamos un pequeño cañón de chakra en la guerra del valle del fin sólo para que conozcas su poder entonces más de 100 ninjas tendrán ese tipo de poder y si hay ninjas ki yuan dijo fríamente aún así crees que puedes conseguir lo que quieres amenazándome con la luna jaja crees que me importa el cuarto raikage dio un paso adelante y dijo en voz alta entonces inténtalo la señal se transmitirá cada cinco minutos si la señal se interrumpe el cañón de chakra se activará con un estallido la luna entera explotará presumiblemente las personas que trajiste a la luna son personas que te importan todavía quedan 30 segundos hasta que se envíe la siguiente señal pruébalo los dos se miraron y el tiempo pasó poco a poco un sudor frío goteó de la frente de a kiara esto es un juego un elemento disuasivo si el cañón de chakra se activa a kiara lo desarma entonces esta disuasión perderá su efecto significado ahora estamos considerando a quién le importa más entre los dos a kiara recordó que había un pasaje así en la novela el problema de los tres cuerpos que había leído en su vida anterior no esperaba que le sucediera ahora 10 9 8 obviamente leí y en frente a él está muy decidido punto al final a kiara cedió dime tus condiciones cuando raikage escuchó esto desapareció en un instante a kiara quería usar su poder mental para investigar pero descubrió que no podía sentir nada después de dos segundos raikage regresó primero san wey será capturado por nosotros no debes hacer nada cualquier interferencia segundo libera a las otras bestias de cuatro colas que fueron capturadas también hay otros cuatro zuli que no han sido despojados en tercer lugar el país ninja se retiró a la luna y restableció el país ninja con la luna como núcleo cuarto el reino ninja se disolverá y las cinco potencias principales serán restauradas a kiara lo interrumpió leí ying eres demasiado ingenuo puedes proponer estas condiciones yo no puedo hacer ninguna de estas leí ying dijo en voz alta entonces puedes intentarlo de todos modos debajo del lago en calma en este momento san wey había sido completamente revivido uchiha y tachis movió sobre el lago en un instante y comenzó a atrapar a la bestia con cola al ver esto a kiara se movió frente a raikage en un instante con una expresión feroz en su rostro pruébalo crees que eres el único que puede amenazarme si te atreves a destruir la luna entonces te mataré todos los ninjas de las nupes que escaparon todas las personas en el reino de la luz y el trueno así como tus hijos tu esposa tu hermano menor y tus aprendices después de matarlos los reencarnaré de la tierra y los dejaré mátense unos a otros una y otra vez bajen para siempre leí ying miró aquí huyuan con cara feroz y dijo palabra por palabra después de que muera que se inunde leí ying es de hecho una de esas personas es un héroe ser capaz de abandonar la aldea ninja de la nube donde ha vivido durante décadas y liderar las fuerzas de la coalición ninja y ninja de la nube para unirse con la esperanza de buscar ese rayo de esperanza se puede ver puede abandonar cloud ninja villaje porque no la luna aquí ahora y la cuarta generación de raikage ahí estaban no lejos del lago donde había muchos árboles y la luz del sol se reflejaba en sus rostros a lo largo de los espacios entre los árboles brillando intensamente el tiempo pasó segundo a segundo y los dos se enfrentaron uchiha y tachi que no estaba muy lejos había controlado con éxito a san wey con ilusión y estaba a punto de comenzar a sellar a san wey en el cuerpo de hinchuriki desde el principio kyu juan sólo pudo elegir uno y cuanto mayor sea la demora peor será para kyu juan si uchiha y tachi sella a san wey en el cuerpo del hinchuriki que estaban buscando significa que la esperanza de kaguya la resurrección es escasa aquí ahora de repente pensó en la utopía en su corazón el bosque de cerezos floreciendo junto al mar kaguya estaba sosteniendo su mano con una brillante sonrisa en su rostro ella sólo lo miró en silencio sin decirle una palabra al mirar a le ying enfrente kyu juan supo elegir una hoja cayó del cielo como una bailarina mostrando un baile elegante de repente hubo una tormenta en el aire la postura de baile de las hojas fue destruida y el tranquilo yang yang se transformó en un revoloteo desenfrenado en el aire en un instante las hojas caídas estaban a punto de caer sobre los hombros de kyu juan pero desapareció en un instante en la superficie del lago itachi uchiha y el desconocido hinchuriki estaban a punto de sellar a mitsuo pero en un instante apareció una figura detrás de ellos límite de la tumba de la rueda uchiha itachi nunca pensó que a kiara actuaría tan rápido todavía estaba frente a le ying en este momento pero apareció 20 metros detrás de él en un instante uchiha itachi se giró y miró a kiara quien se había detenido mostrando dudas qué va a hacer a kiara miró a itachi uchiha como si estuviera mirando a alguien que estaba a punto de morir las tres sombras de la prisión de la tumba redonda aparecieron detrás de ellos tres y no notaron el peligro en absoluto frente a la reencarnación de kyu juan pudo ver tres sombras exactamente como él balanceando el largo cuchillo que tenía en la mano las tres cabezas cayeron al suelo en un instante esta fue la mejor manera que se le ocurrió no están seguros de usar la ilusión para controlar a raikage en un instante si la ilusión no puede controlar a raikage y permitirle transmitir la señal entonces la luna será destruida así que mátalo en un instante para que raikage no pueda transmitirse sala a hacer señales y luego llámalo con dirty reincarnation para controlarlo déjalo continuar enviando señales y luego descubre dónde están los mil ninjas de las nupes y contacta a la amenaza lo hizo matando a las tres personas presentes en un instante interiormente no pudo evitar dar un suspiro de alivio miró la cabeza de raikage que cayó al suelo piensa en algo interesante se dice que después de que la cabeza de una persona abandona el cuerpo la conciencia permanece durante 10 segundos como ninja la existencia más allá de la gente común debería ser mucho más larga que estos 10 segundos kyu yuan se acercó al cuarto raikage y dijo levemente después de que mueras te reencarnaré en tierra sucia luego encontraré el cañón de chakra oculto en la aldea de yunin mataré a todos los ninjas que dejaste atrás y luego todas tus amenazas desaparecerán cesar de existir este es el último golpe de a kiara a raikage usando palabras para hacerlo sentir la mayor desesperación en la vida antes de morir los insectos y los pájaros cantaban en el bosque no sintieron la atmósfera helada en absoluto y continuaron con sus rutinas diarias de repente una ráfaga de viento flotó en todo el bosque agitando el cabello blanco de kyu yuan y ondeando con el viento la cabeza de la yin cayó al suelo mirando hacia arriba vio la figura de kyu yuan cubriendo la luz del sol en el cielo y cuando escuchó las palabras de kyu yuan no sintió ningún enojo en cambio una leve sonrisa apareció en la esquina de su boca kyu yuan sabes cómo transmito la señal leí y no esperaba que kyu yuan respondiera pero continuó me fui hace un momento pero no envié ninguna señal en cambio choqué contra una barrera distante y me quedé durante tres segundos no hubo transmisión de señal desde el principio hasta el final hablando de esto raicaje de repente se echó a reír a kiara me dejaste probar el primer fracaso de mi vida abandoné la aldea de yunin para buscar la más mínima esperanza de éxito pero al final me pateaste a tus pies todo el ejército de la coalición ninja no puede competir contigo en absoluto a kiara permaneció inexpresivo y escuchó en silencio la narración de la yin pero esta última vez gané a kiara de repente a kiara sintió una enorme acumulación de energía en dirección al país del agua miró a raicaje en el lado opuesto con horror sólo para ver una leve sonrisa en la comisura de la boca de raicaje desde el principio sólo hubo una transmisión de señal luego es mi muerte esta señal está conectada a mi sistema de vida mientras haya un problema con mi estado de vida el cañón de chakra entrará en el estado de estar a punto de disparar y en el momento en que muera será el último disparo de raicaje no llegó a los oídos de a kiara en absoluto en ese momento corría hacia las profundidades de la tierra del agua con el dios del trueno volador en el momento en que inata vio la temprana resurrección de mitsuo le ordenó a konoha ninja que fuera al país nevado a esconderse llegó sola al gran lago y vio claramente lo que sucedió mirando a kiara en la distancia mirando hacia atrás al raicaje muerto uchiha itachi y los otros tres también está sandwey que ha sido sometido por un momento su corazón estuvo lleno de sentimientos encontrados por un momento pensó en el hombre de cabello blanco sosteniendo a tsuna de y llorando en el lago en el valle del fin esta vez debería estar aún más triste que esa vez de repente un enorme rayo de luz de 20 kilómetros de diámetro apareció en el cielo y todos en el mar del país vórtex dejaron de luchar y miraron hacia el cielo el enorme rayo de luz atravesó las nupes oscuras y corrió hacia el cielo en un instante el mundo entero pareció estar en silencio un enorme rayo de luz atravesó el cielo todos vieron que la luna que había estado suspendida en el cielo durante miles de años se extendió en un instante es como una película muda el vacío impide la transmisión del sonido y la gente sólo puede ver la magnífica escena de la destrucción de la luna todos en la cómoda estar ninja villaje no se dieron cuenta del peligro que se avecinaba como de costumbre hablaron de filosofía y arte de la vida y la existencia shia rixin todavía se burla de los niños mizu natsuki si está leyendo una novela escrita por akira en su tiempo libre uzumaki está de pie junto a la playa observando en silencio a las gaviotas extender sus alas alas y vuela todo es tan cálido y pacífico cuando el rayo de luz impactó nadie reaccionó en absoluto y la enorme energía vaporizó todo en un instante en la luna nadie sobrevivió akira se detuvo en seco observando tranquilamente la escena de la destrucción de la luna el enorme rayo de luz atravesó el centro de la luna primero apareció un enorme agujero en la luna los agujeros circundantes cambiaron la estructura del planeta la enorme vibración sacudió la tierra y la luna restante comenzó a dispersarse y a desplazarse lentamente la gravedad de estas enormes estrellas dispersas cambió y comenzaron a desviarse de sus órbitas originales fueron atraídos por la fuerza gravitacional de ninja estar y lentamente avanzaron hacia ninja estar akira sin expresión alguna giró la cabeza y miró hacia el lugar donde apareció el enorme rayo de luz desapareció en un instante ese día ki yuan experimentó demasiada tristeza estoy acostumbrado a estar triste y lo que queda es un rostro tranquilo y una tristeza infinita en mi corazón akira estaba en lo alto del cielo mirando hacia los mil ninjas de las nubes debajo era como mirar a mil personas muertas akira liberó la fuerza repulsiva en su cuerpo y se precipitó hacia abajo con todo su cuerpo encontrándose con el de abajo sería el lo más doloroso de su vida xianglin el rostro de junma lo destilaba una tristeza infinita las lágrimas nublaron su rostro se arrodillaron en el agua como un niño indefenso la destrucción de la luna fue algo que nadie esperaba y todo el campo de batalla cayó en una calma inquietante las nubes se aclararon y el sol brilló en los rostros de todos hay innumerables cadáveres flotando en todo el mar la sangre tiñó el mar de rojo haciendo que este lugar pareciera un infierno sin fin en las profundidades del reino del agua un espacio abierto estaba teñido de rojo con carne y sangre en el medio estaba un hombre teñido de rojo con sangre con su rostro inexpresivo una lágrima de repente fluyó por su mejilla pero se derritió en el sangre en su rostro y desapareció en un instante a kiara de repente se sintió extremadamente triste en su corazón sintió que podía soportar la tristeza y las lágrimas brotaron de sus ojos como si fueran incontrolables el cielo está soleado y se siente cálido cuando brilla sobre el cuerpo pero un frío doloroso brotó de todo su cuerpo ki yuan caminó lentamente hacia el gran lago y el olor a sangre en el aire se extendió por toda la tierra de la lluvia en el camino se encontró con un aldeano pobre cuando vio a ki yuan cubierto de sangre huyó asustado un olor desagradable entró en su nariz y se dio cuenta de que no sabía cómo había llegado aquí después de limpiar la sangre de su cuerpo miró la casa de san wey flying thunder god lo lanzó y desapareció en un instante en el campo de batalla del país del vórtice curo estaba desesperado por todos lados han pasado cinco minutos desde que mi padre se fue y todavía no ha regresado es más la luna ha sido destruida pasó relativamente poco tiempo en la luna y no sintió mucho por la muerte de los aldeanos de estar ninja villaje pero cuando vio a xianglin y jun malo arrodillados en el mar y llorando amargamente todavía sintió una sensación de tristeza hoy xianglin y los demás perdieron a sus amigos que crecieron e incluso a los familiares que los criaron el dolor arrasó en sus corazones la destrucción de la luna detuvo todos los combates en todo el campo de batalla black estaba desesperado por las más de mil fuerzas de la coalición ninja supervivientes en el centro del campo de batalla después de que su padre se fue la tía yekan murió sabía que tenía que asumir la misión de comandar el campo de batalla cómo debemos afrontar la situación actual la guerra es la mejor opción aquellos que pueden luchar hasta el final son aquellos que tienen una gran fuerza y una gran voluntad de resistir su ideología ha madurado incluso si anteponen las acciones del país ninja y dejan que la situación de la paz mundial se presente frente a ellos también es muy probable que se rebelen por odio el juez miró a naruto uzumaki que estaba perdido en el lado opuesto y a aruno sakura que estaba con naruto volvió la cabeza y miró a los más de mil miembros de la alianza ninja rodeados en el centro del campo de batalla el sol brillaba intensamente brillando sobre el mar rojo sangre y la superficie del mar brillaba con halo rojo hay densos cadáveres flotando sobre él rompiendo el mar golpeaba contra las rocas a lo lejos parecía como si la marea estuviera subiendo black está desesperado por los más de 10 mil ninjas del reino ninja todos los ninjas de la nación ninja ahora están obedeciendo órdenes y eliminan los restos de las fuerzas de la coalición ninja que resisten obstinadamente y la paz eventualmente nos pertenecerá en un instante hubo una atmósfera escalofriante sobre todo el mar la guerra del milenio terminará aquí has vuelto y mata dijo en voz baja me estás esperando preguntó ki yuan con sospecha a lo lejos san wei yacía en el lago los cadáveres de itachi uchiha y hinchuriki habían caído al fondo del lago y los cadáveres de las cuatro generaciones de raikage estaban separados en el suelo a kiara ignoró a inata y se movió hacia el lago en un instante para pararse sobre la cabeza de san wei un fuerte viento flota en el aire con el cabello blanco y el dobladillo de su ropa ondeando con el viento miró hacia el cielo y vio el 10 colas siguen flotando en el espacio exterior psíquicos golems herejes con un estallido un enorme golem golpeó el lago la ola de metros llegó a la orilla en un instante y yugainata miró la cosa frente a ella con miedo es el legendario 10 colas sólo hay 4 bestias con cola en el cuerpo de 10 colas lo que no es suficiente para despertar pero ki yuan está aquí se ha adaptado perfectamente a los ojos de la reencarnación y ya no necesita 10 personas para sellar a la bestia con cola cerradura de golem una cadena salió disparada de la boca del golem hereje y se envolvió alrededor del cuerpo de san wei en un instante la bestia de cola sellada no tiene ningún poder para resistir en absoluto este proceso dura unos 5 minutos ki yuan llegó al lago y se tumbó tranquilamente en la hierba sintiéndose muy cómodo con la brisa que soplaba en su rostro estaba inexpresivo mirando hacia adelante pero sus pupilas no tenían ninguna distancia focal como si estuviera deambulando pensando en algo y mata y mata se acercó a él y se sentó suavemente miró el rostro de a kiara y le preguntó amas a tsuna de sama es importante amar o no ella ya está muerta la voz de y mata era suave eso es amor a kiara no respondió pero miró en silencio a lo lejos podía sentir que el juez había ordenado la destrucción de las mil fuerzas de la coalición ninja restantes al mismo tiempo y mata y mata también lo vio a kiara podemos parar aquí deja ir al resto dejarlo ir y el can murió va y murió la luna fue destruida y todas las personas que amaba se han ido me pediste que los dejara ir y mata y mata miró a una a kiara enojada tratando de contener el miedo en su corazón aquí ahora te lo aseguro todas estas acciones las realizan ellos en privado el resto de la gente no se da cuenta aquí ahora no continuó respondiendo pero se volvió para mirar a mío y mata y mata no pudo evitar dar un suspiro de alivio él creía en sí mismo y ella sólo quería salvar a los pocos ninjas de conoa el cielo azul y las nupes blancas el sol brilla en los rostros de los dos a través de las hojas la brisa del mar sopla aquí desde la distancia el agua del lago golpea la orilla y la hierba se balancea ligeramente la marea está subiendo aquí ahora parecía estar hablando sola y también parecía preguntarle a inata cómo lo sabes los ojos de inata y mata estaban ligeramente rojos y dijo con voz ahogada los cadáveres en el mar han flotado aquí